Buenas tardes a todos, gracias por volver a la actividad. Vamos a dar inicio a la sesión de los paneles de la tarde. Así que, como han visto, la agenda es nutrida, intensa, y esperamos que contribuya a que todos modifiquemos, cambiemos, enriquezcamos nuestra forma de ver e interpretar estos temas. Me presento, soy Mariana Meroff, soy docente del Cure, y también miembro integrante del Consejo Asesor del Instituto Saras. Así que, bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar esta sesión. Como comentábamos en la mañana, uno de los intereses del Instituto Saras es combinar distintas formas de ver la realidad, de ver el mundo, de entenderlo, y de contribuir a promover cambios que sean positivos desde un punto de vista social y ambiental también. En esa búsqueda, entonces, en los últimos años hemos iniciado un acercamiento entre científicos de distintas disciplinas y artistas también de distintas disciplinas y formas de interpretar y de comunicar esa distinta visión del mundo. Una de las cosas que veíamos en estas interacciones de los últimos años, decíamos cómo los científicos creemos o intentamos buscar la verdad mientras que los artistas, sobre todo, buscan encontrar la belleza. Y ambos, desde distintos caminos, queremos llegar a la esencia de las cosas. Pero a través de la verdad y la razón creemos, por un lado, y otros a través del sentimiento y de la belleza, cuando en realidad compartimos distintas formas de la creatividad y el trabajo duro, son comunes tanto a los científicos como a los artistas. Entonces, bueno, quería iniciar presentando a otro de los poetas que participaron en la antología que organizó el Instituto Saras. Es un placer tenerte acá, Sebastián Rivero, es el ganador del segundo premio de nuestra antología poética que nos va a leer su poesía. ¿Para sí? ¿Se escucha bien? Sí, pila, pila, pila. Impecable. Vale. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar por acá. Gracias a Sara y gracias a Jess. Y bueno, leo dos textos en partes. El texto número uno, que es el que ahí ven en pantalla, está dedicado, es un diálogo con el gran escritor de Perú, Martín Adán, y especialmente con un texto, el largo de él, un texto casi épico que se llama La mano desacida, que es un texto que, bueno, que es sobre una especie de Machu Picchu y ese entorno, ¿no? Entonces, el texto este es un diálogo con Martín Adán. Bien. La imagen en la piedra, a Martín Adán. Uno, ruinas y máscaras, engaño del antiguo. Una calle desciende junto a la muralla, presa en una instantánea. Odiosa belleza de lo quieto, odiosa belleza del antiguo. Playa satronando el lecho de piedra y luego nada, pasa el extranjero sin dejar huella. Dos. Pero si la piedra donde el visitante pisa y pasa, el aluvión gris precipitado en fango, nada ya retiene, ni lamento, ni dolor, ni podredumbre, ni tiempo ya. Tres. Pero estas piedras que palparon el instante atroz, se convierten en el lustroso espejo del lámpago fotográfico que se pisa y pasa. Cuatro. Porque desde las alturas de Machu Picchu a esta austral ciudadela, todas son piedras amontonadas para el jacodac, dijiste. Para no saber dónde te comienza el yo y el sentido. Cinco. Dejambular como los otros, ser un turista más entre los gringos, dijiste. Ya nunca más preguntarle a las piedras, a su tiempo que muerto, por qué el instante. Seis. Ahora y en los ahoras que sigan, pisa y pasa, dijiste. Negará cualquier razón, cualquier palabra, porque solo la piedra y la imagen fotográfica es la verdad. Siete. Lo que ves no es un río, aunque escuches su eco, aunque lo mires golpear como obstinada bestia mansa, que perderse, escurrirse, lo que ves no es un río, es la mejor imagen que te pudo dar el jacodac. Las orillas. Uno. Espejo que sombra contra el día, clámide de oro opaco, inmóvil en genumbras, forman al río. Aunque lo toques o te sumerjas, no tendrás otros resplandores. Barro es su estigma hasta el fin de los tiempos. Dos. En el medio del campo, la cárcel, relumbrando blanca bajo el sol, circundada por pájaros, es una imagen idílica. Barro es su interior. Tres. El barro engendra solo barro, este polvo que te condena. La ciudad alzada en sus orillas, barro tendrá solo polvo condenado en deble cimiento. Muchas gracias. Muchas gracias Sebastián, felicitaciones nuevamente. Antes de dar comienzo a nuestros panelistas de la mesa de hoy, voy a hacer algunas reflexiones de lo que fue las distintas presentaciones de la mañana. Vimos en la presentación de la charla magistral de Marten, como distintas teorías ecológicas, teorías matemáticas, teorías económicas, son traducidas o interpretadas en forma estética. En ese fragmento de la bella película que hicieron Tony, Jordan y Marten Sheffer. En esa película observamos como cambios muy sutiles, como una gota de pintura de un mismo color, produce efectos totalmente diferentes de acuerdo al momento en que entra ese color a un determinado escenario. Cambia el efecto según la historia de esas gotas de colores, según el contexto. Si no es lo mismo, esa misma gota de color no genera lo mismo según cuándo aparece o qué otras cosas estaban ocurriendo en ese momento. Los efectos pueden ser totalmente diferentes y generar distintas cosas en quienes observamos y apreciamos. Entonces toda esa teoría traducida a imagen y a sonido. Y si eso lo pensamos a nivel social o a nivel de gestión que surgía en varias de las presentaciones de los panelistas que en la mayor parte de los casos venían de organismos de gestión o tomadores de decisión a nivel nacional o internacional. Todos comentaban entonces la necesidad o la ocurrencia de que los cambios se den en determinados contextos para generar efectos. En determinados contextos de condiciones subjetivas, culturales, pero que también tienen que ver determinadas condiciones objetivas o materiales, como la existencia de herramientas, tanto sean legales, normativas o de flexibilidad para ajustar esas herramientas para poder entonces capturar esas condiciones subjetivas y que esos cambios realmente se den lugar y tengan los efectos deseados. Veíamos cómo hay cambios que son trágicos, como el desastre ambiental ocurrido en Brasil, que mencionaba Neves. Pero cómo entonces esos eventos aislados, esos cambios, esos estímulos pueden generar condiciones que son oportunidades para el cambio en la medida que se den esas situaciones. Que existan las condiciones subjetivas o culturales para el cambio, condiciones materiales en cuanto a herramientas y también que exista conocimiento científico necesario para impulsar esos cambios en las direcciones adecuadas. De eso entonces vamos a centralizarnos ahora en la mesa que continúa. Es una mesa con invitados del mundo académico, muy reconocidos, que ahora voy a presentar uno por uno. Y que entonces nos van a hablar de sus distintas perspectivas, de cómo distintas formas de análisis o aproximaciones pueden contribuir con conocimiento nuevo a esa toma de decisiones. Que llegado el momento, si las condiciones están para que ocurran esos cambios, pueda ser tomado ese conocimiento y impulsar, aprovechar, transformar crisis en oportunidades. Es lo que esperamos. Entonces les agradezco a los tres, realmente es un honor contar con su presencia. De acuerdo al programa, nuestra primera invitada es la doctora Elena Irwin. Elena tiene un doctorado en Economía de los Recursos y Agronomía por la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Y es profesora de Economía del Desarrollo de Agricultura y Ambiental de la Universidad del Estado de Ohio en Estados Unidos. Los presento a los tres y luego te doy la palabra, Elena. Luego vamos a continuar con el doctor Jerovacio Piñeiro. Jerovacio es ingeniero agrónomo por la Universidad de la República, tiene un doctorado en agronomía. Y actualmente es investigadora asistente en la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Y vamos a cerrar nuestra mesa con nuestra tercera invitada, que es Ariane de Bremont. Que es profesor asistente de Ciencias Geográficas, investigadora y también directora del proyecto Global Land Project. Es el proyecto de tierras global, no sé si se lo conoce así en español, en Suiza. Y a su vez se desempeña entonces como docente en la Universidad de Maryland en los Estados Unidos. Y bueno, va a tener las dos filiaciones, tanto en Suiza como en Estados Unidos. Bueno, los tres entonces van a estar presentando distintas visiones y aproximaciones utilizadas en sus distintas disciplinas, justamente para cómo bajar a tierra tanto teorías ecológicas como económicas y generar instrumentos que sean posibles para lograr los cambios deseados. Muchas gracias a los tres. Adelante, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias a Matías y a Miguel por invitarme a mí. Estoy muy feliz de estar aquí y de hablar con ustedes hoy. So, I am going to talk about integrated modeling and land use change modeling, particularly from an environmental economist's perspective. I'm an economist by training and so I want to share with you that perspective in particular, but also emphasize then how economists very much need to be able to work with and cooperate with other scientists as well. And so, part of what I want to emphasize is the need for interdisciplinary research and interdisciplinary teams in terms of modeling. So, I'm going to throw a lot of things at you and hopefully some of the things will be of interest and we'll stick. So, the first thing that I want to emphasize is just if we think about land use, land use is the fundamental, perhaps the biggest human environment interaction. There is approximately 50% of our land base now or more than that has been affected in transition by in significant ways because of human induced changes to land use and to land cover. And we can think of this in many different ways and the impacts that this arises from in terms of land climate interactions, impacts on water quality and water quantity, impacts of course on biotic diversity and habitats and functioning of ecosystems for supporting species, impacts in terms of food and fiber production, energy and carbon sequestration and of course urbanization, which is an area that I've done quite a lot of work in. Just some broad overview facts in terms of global land use change at the global scale. Cultivated systems in agriculture cover now over 25% of the earth's terrestrial surface. This is from the Millennium Ecosystem Assessment that was done way back in 2000 now. So, this is a somewhat outdated information and certainly the impacts are probably even greater now. But agricultural land cover has had tremendous impacts on the earth and of course cropland is decreasing in more developed countries and continuing to increase in developing countries and has done so at an accelerated rate in the last 30 to 40 years. Of course, this leads to a lot of other impacts in terms of land use, deforestation being one of them. It's estimated that worldwide tropical rates of deforestation are in the range of 1.4 to 3.3%. But interestingly, we've also seen reforestation. So, in terms of some of the land that wasn't so suitable for agriculture in terms of modern technology, that land has actually been gone back to forest. And so, for example, in the U.S. and other places, we've seen a lot of land becoming reforested again because it's not being used for agriculture anymore. Urbanization is an interesting one. We only have about two to three percent of the land in an urban use. So, it's very little in terms of the percentage of land. But when you look at the percentage of people, it's now over 50% of the people that are living in an urban area. And, of course, many of these areas are along coastlines and in areas where people are quite vulnerable, particularly to the impacts of climate change in terms of flooding and sea level rise. And then the impacts of urbanization and of urban areas on the environment is, of course, much more than just the consumption of land. It also has a lot to do with the impacts in terms of carbon emissions, energy consumption, water consumption, and all the rest. Speaking of water, it's estimated that up to possibly 25% of the global fresh water use exceeds long-term accessible supplies. So, in other words, we are consuming our fresh water at a rate that is certainly unsustainable. And that 15% to 35% of irrigated withdrawals exceed the supply rates in terms of the recharging rates of that groundwater. So, this does raise the question then, what do we mean by sustainable development? Or what do we mean by sustainable land use? And to quote the Brundtland Commission, which, well, a long time ago now, from 1987, commissioned by the UN, probably most people are familiar with this quote. But nonetheless, even though it is, it was developed a long time ago, really has laid down, I think, the fundamental, the fundamental point about what is sustainable development. And so, this commission defines sustainable development as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. At a minimum, sustainable development must not endanger the natural systems that support life on earth. And so, the importance here is, you know, as we think about what sustainable development means and how we operationalize it, is to think about how we are using resources today versus tomorrow. And so, sustainable development is fundamentally about the trade-offs between today and tomorrow. And so, if we are going to assess sustainable development, we need to be able to have some understanding, hopefully a scientific understanding of what will happen today, what is happening today, but not just what is happening today, but what will happen in the future. And this is the thing that makes questions of sustainability so incredibly difficult, because no one can say for sure what is going to happen in the future. And so, this is where we have to try to rely on our scientific knowledge to help us at least generate projections about what might happen, what could happen, what's plausible to happen in the future. So, here's the question. How can we assess future trade-offs in a world of uncertainty? As we're trying to project forward, you know, we're trying to anticipate so many things. What might happen in terms of population growth, in terms of migration, in terms of economic growth? How do we anticipate what energy costs might be in the future? How do we anticipate what availability of energy resources there may be? Much of this depends on technological innovation and technological change. And we may choose to be optimistic about technological innovation. You know, technology will save us. Or we may choose to be pessimistic about technology and think that we've kind of reached our technological limits and how are we going to continue to innovate at the rate that we have been. What about climate change? We have lots and lots of models of climate change. They predict a range of impacts and a range of rates of temperature rise and change and impacts on ecological degradation. You know, which ones are the right ones to believe? And of course, all of this depends on political leaders and natural resource conflicts and how do we predict those? So the basic story here is that predicting the future is risky business. And none of us are fortune tellers. So what do we need for this? We need a couple of things. The first is that we need models, scientific models that can help us at least to generate what you would consider to be plausible, possible predictions of the future. So how do we do that? Well, one thing that we need is integrated models, integrated models that represent the interactions between humans and the environment. And so we have to have both parts equally represented in terms of whatever detail we need to answer the sort of research questions that we're asking. And so these integrated models, or sometimes they're called coupled human natural system models, sometimes they're called socio-ecological systems, models of SESs. So they go by many different names. But the point is, is that what we're trying to do is understand how human activity is impacting nature, and in turn, how nature then impacts human well-being. And so we have a circle, or a coupled system, a two-way feedback from nature to humans, and in return from humans back to nature. So if we have these integrated models, then we can try to do the following. We can start with some understanding, some reasonable guesses as to what might happen in the future. And this is called scenario development. So scenario development would be where we're trying to come up with reasonable guesses about how might population grow into the future. What kind of technological innovations might we see? And of course, reasonable guesses involve a range of estimates of these things. We're not just doing one of these scenarios, we're doing multiple scenarios. What kind of migration might we see? How might population change from one country to another country, or from one region to another region? What might happen in terms of policies? Policies don't stand still, although there's often a lot of inertia associated with policies. It takes a long, as Martin was telling us earlier, change happens or doesn't happen, and then all of a sudden happens very quickly. Policy is a good example of that. But in laying out these scenarios, we might try to come up with some reasonable guesses about these key variables that we know are determining human environment interactions. And then based on those scenarios, we would then try to understand what they imply for changes in land use and land cover. So for example, how might agricultural land change as we have more people migrating to the company, or migrating to a country? How might urbanization impact that agricultural expansion or intensification? What are the effects on forests and wetlands? And not just the amount of land use change, but also the pattern of that land use change. Because the pattern is very important for understanding the environmental impacts, as well as the social impacts and even the economic impacts. So if you take, for example, the United States and you look at how cities have expanded in the United States, they often have expanded in ways that are what we would call sprawl. It's very low density that extends quite a lot out into the countryside. And it doesn't happen in a very orderly fashion, in the sense that you can't just draw a line and on one side of the line is the city, on the other side of the line is agriculture or the country. In fact, what happens is we have individual lots of development that are scattered throughout the agricultural landscape or throughout rural landscapes. And so we have a mix of urban and rural in many parts of the U.S. cities. And so that kind of pattern creates a lot of fragmentation. Fragments the habitat and the landscape. And that has impacts on habitat. It has impacts on how far people have to drive to get places. And so it impacts in terms of pollution. So the pattern of the land use and the land cover matter, not just the amount. If we can understand then how pattern and amounts of land use and land cover are going to change, then we can try to understand something about what those impacts are. And as I was hinting, those impacts might be environmental in terms of habitat fragmentation and change, for example. They may be economic in the sense that as people congregate in an area, there may be additional productivity gains. That's one reason why we have cities, right? Because when people come together and agglomerate all in one spot, we actually have knowledge spillovers and we have other kinds of information sharing that actually lead to greater productivity levels. And so there will be economic impacts of these kinds of land use changes as well, as well as social impacts in terms of social interactions and cultural values. So ideally we would like to understand what all of those impacts are, not just the environmental, but the economic and the social as well. And then we can try to answer the question, is this change sustainable? All right, so how do we do this? Well, for the first two steps, going from the scenarios to understanding the impacts on land use and land cover changes, again, we need that integrated model to help us do that. And I'm going to talk more about land use change models here in a second. And then to go from the impacts of land use, land cover change to environmental, economic and social impacts, again, we need the integrated model. To do that last step, is the change sustainable? We need some kind of evaluation criteria. We need some way of assessing what we mean by sustainable. And then based on the models that we've done of our land use change and of our environmental, economic and social impacts, to assess whether that change is sustainable or not. So I don't want to spend a lot of time on talking about how we might answer that question, but I do want to insert just a little bit here in case it's of interest. In terms of thinking about sustainability assessment, economists and natural scientists have tended to have very different approaches, but economists like to think of sustainability in terms of what's called weak sustainability, which essentially is thinking about, as we look at these environmental impacts, economic impacts, social impacts, in some cases we may degrade the environment, but there may be additional benefits in terms of economic benefits or social benefits, and so there are always trade-offs. And so economists through valuation methods are thinking about how do we assess these trade-offs. So we may have degradation of a forest, for example, in which we're losing carbon sequestration services. Economists have valuation tools for measuring that and for quantifying that and actually putting a dollar value on that through things such as the social cost of carbon. But at the same time, we may actually be providing jobs and livelihoods for people and their benefits to that. And so we can start to try to look at what those trade-offs are. And so a weak sustainability approach would say if we can understand what the impacts of these land cover and land use changes are on our capital. So capital here is very broad in terms of thinking about our not just financial capital or our manufactured capital, but also thinking about our social capital, our natural capital, our institutional capital, our human capital, which would be our stock of knowledge and education. But if we can understand the impacts on all these forms of capital, then one definition of sustainability would say that as long as the total value of our wealth or of our total capital value is non-decreasing over time, then we are sustainable. All right, so that's one definition of sustainability and there are examples of people implementing this at a country region, for example, to look at is a country sustainable based on how its capital stocks are changing over time. All right, let me say a little bit more about modeling land use change. So when we think about modeling land use, we can think of there are different aspects of land use that matter. So there's the conversion of land from one use to another. So for example, from forest to agriculture or from agriculture to urban. And so these are discrete changes in a land, usually at a parcel level. So usually it's an individual land manager or owner who is making this decision to convert their parcel, their field, their land piece from one use to another. But we are also interested, because we're interested in what these impacts are, we're interested in other kinds of changes as well. So for example, a modification may be that it's, it may be that it's still agriculture, but it's being farmed in a different way. So maybe more intensely. So we're, we're trying to use the same amount of land, but get more yield, more crops out of that land. And so we're applying more fertilizer, more nutrients, et cetera, to, to try to get more out of that land. Or there may be other changes in terms of land management. Maybe I keep my land in agriculture, but I'm also doing things such as applying fertilizer in different ways so that less fertilizer runs off. So that would be a change in how I manage the land, even though I haven't changed the actual land use. All of these things are of interest to us, and all these things matter because all of these things will have differential effects on the environment. One thing to point out here that's important is the distinction between land cover and land use. Land use is literally the, how we use the land, a human decision, right? And land cover is simply what the, what the vegetation or surface of that land is. It may be a lack of vegetation, it may be like a street or some other impervious surface, or it may be vegetation of some kind. And land use and land cover sometimes can be the same. Like in a city, all the land cover is usually buildings and concrete, and it's an urban use. But once we get out further into the countryside, the land use may differ from the land cover. I might have a person who lives on a 10-acre plot of land with one house, and that land use would be residential, but the land cover would be mostly vegetation, because the house would take up a very small amount. So there's an important distinction between land use and land cover. Land use is the result of human processes. It's the result of human decision making. And so in order to understand and model land use, we need to understand human decision making. And so that could be from an economics point of view, from a political, social, ecology point of view, that whatever those determinants are, this is a human decision in terms of how do I decide to use my land use. So for example, thinking about where a firm decides to locate, if a firm decides to locate in the outskirts of a town, that's going to determine the land use, because that firm has decided to locate there. And the firm is going to make those decisions based on some cost minimization. What are my costs for transporting my goods? Where can I find good workers? Right? The firm is going to think about all those kinds of factors. Another example may be that if a person is farming, they may decide for value reasons that they want to maintain their land in farming, rather than converting it and selling it and having it be developed. So many examples, but the point I'm trying to make is that land use is really a human determined process. And so when we talk about modeling land use, we really need to think of models that explain that human decision making. So what are the factors that explain how humans are approaching this question? So let me say a little bit about how economists would do that. Economists think about models of land use in terms of at the individual level. So we're thinking about an individual who owns a piece of land, such as perhaps a farmer, and is making a decision about how to manage that land, how much, what kinds of crops to plant, for example, what kind of crop rotation to use, what kind of other best management practices to use. But we can also think more broadly than that, because land use is an outcome that's determined by these underlying processes. So there are other processes that are relevant. For example, I used the example of a firm making a decision to move someplace, a household making a decision to move someplace. So migration, for example, is a very important process, a human process, that determines land use. And so if we want to understand land use, we really have to model these underlying processes that lead to the land use change. In the economic model, we would model these individual level choices, and then we would understand how they aggregate up in order to affect land use pattern at a more aggregate scale. So for example, how do we get different patterns of agriculture and of crop choices based on these individual level decisions? And in some cases, this aggregate scale pattern may feed back and influence the individual levels decisions. So prices are one example of that. Everyone chooses how much crops they want to supply based on a price. But in aggregate, that price is determined by the kind of crops that farmers are supplying in a particular region. And so there is a relationship between the individual level and the aggregate level that is important to capture in a model. In terms of how we think about individuals making these decisions, there's some basic approaches. First of all, we always think of agents being constrained in some fashion. So they always are facing constraints, whether it's constraints in terms of resources. If I'm a farmer, I don't have enough land. I would like more land, but I'm constrained because it costs me to buy land. Or I would like more inputs, but I'm constrained because those are costly. So there are resource scarcities and resource constraints that are important. There's also time constraints and policy constraints. So we're always making decisions, but we're always constrained in our decisions. That's what leads to trade-offs. And so economists talk a lot about trade-offs. Opportunity costs also matter. What's the next best thing I could be doing with my land? If I weren't farming, maybe I would sell my land for development. So I'm always thinking about what it is I'm giving up by making my choice. Or in other words, the opportunity cost. We also assume that agents are always making choices that make themselves better off in some way. So we call them either profit maximizers or utility maximizers. So they're choosing their land use decisions based on some underlying goal that they have in order to make themselves better off. And finally, when we talk about how people are making decisions, we're thinking, you know, oftentimes people make decisions not only based on what's happening today, but based on what they expect to happen in the future. And so understanding how people form expectations, how they think about the future, and how they anticipate what might be coming in the future in terms, for example, so if I'm a farmer, I might be thinking about not just what are the prices of corn and soybeans today, but what are those prices a year from now, two years from now, et cetera, as I make my decision about what I'm going to plant today. And so understanding how people are forecasting or forming expectations about the future is an important part of modeling this behavior. All right, let me go to just, I want to wrap up with some discussion of the difficulties of doing this kind of modeling. And they, so here I have a list, I'm going to focus on the last three. But there are a lot of difficulties in doing really good models of land use. The first one is one that is generic to all models that are empirical in nature, and that is how do you take a bunch of data, and how do you identify an effect that is causal, not just correlated, right? So for example, if I'm trying to understand the effect of a policy on how I make a decision in terms of the type of crop that I'm planting as a farmer, how do I separate that policy effect from all the other things that might be affecting my choice in terms of my planting decision. And so to separate the just general correlation in the data from the actual policy effect is what economists refer to as identification. And this is a problem that all statistical models face. And so trying to get around those statistical challenges is always always a challenge. Understanding that individual to aggregate relationship that I talked about before in terms of how individual behavior affects aggregate level outcomes such as price is another challenge. Those are the two I really don't want to talk about in any more detail, but I, but they're worth listing. And another one that's not on here is, that is also worth mentioning is, is data as another challenge. And to see the gentleman who had the example of the Atlas, that was fantastic, because that's exactly the kind of data that you need to start putting together to do these kind of land use models. Because we need data on the land use, we need data on the policies, we need data on all those variables that are going to be affecting the land use decision. So the ones I'd like to focus on are these last three. How do we incorporate other kinds of behavior into our models going beyond just economics? How do we think about doing models that are so-called cross-scale and account for cross-scale interactions? In other words, I might be making a decision about how to use my own individual piece of land, yet that decision could be affected by things that are going on at a very far away place. So these global factors affecting individual level decisions, and how do we go across those very different scales from local to regional to global to account for those things? And finally, how do we account for more complicated ecological dynamics such as the kind of tipping points or threshold effects that Martin was talking about earlier? In terms of non-economic behavior, as I said, traditional models are usually assuming some kind of utility maximization or profit maximization. But differences in behavior are important. We know that not everyone has the same definition of utility or the same definition of what makes them better off. And part of this has to do with, I mentioned expectations and how people are making decisions based on what they think is going to happen in the future. People have different ideas about that. Not everyone is the same. So people are heterogeneous. And so how do we account for these differences in values, in beliefs, in culture, and in motivations? We know it's important, though, because we have studied some examples in which we have found that out. So I'll just share with you some examples from work that we've done in Ohio looking at farmers making decisions about best management practices. In particular, in Ohio, the importance of of one of the environmental impacts that farmers are having is too much of the phosphorus that is being applied on their fields. So farmers apply phosphorus for fertilizer. And too much of that is running off into the waterways and eventually ending up in Lake Erie. This sounds like a familiar problem. And generating harmful algal blooms. And yes, this is a problem that happens worldwide. And so we're studying this. The question that we've asked is what kind of policies do we need to put in place in order to provide the right incentives to farmers to do things differently, to reduce the level, the amount of phosphorus they put on, or and or to apply it in ways where it's not going to run off as much. And so some of the things we're interested in, in terms of these best management practices, would be things like rather, so for example, the way that most farmers are applying phosphorus right now is by broadcasting, right? So they're just broadcasting and letting it sit on top of the field. Versus if you actually inject the phosphorus into the field, then a lot more is going to stay in the soil and a lot less is going to run off. So just as one example, in terms of what a best management practice might be. And so we're very interested in knowing how much are farmers trying to maximize profits. So you might think that if they're maximizing profits and phosphorus is cheap, then they just do broadcasting because it takes less time, right? Rather than injecting. So how much are farmers profit maximizing versus doing things for different reasons? Maybe to help the environment, maybe because they care about the family succession of their farm. And what we found is, perhaps not surprisingly, that all farmers are profit maximizing. All farmers, they care about profits, right? Because otherwise they're not going to be in business. However, they're also very different in terms of their attitudes. For example, in terms of their environmental attitudes. We found that when asked about their primary farming goal, actually 80% of farmers chose non-economic goals. So for example, environmental stewardship, maintaining a certain kind of life, a rural type of life, or family succession, meaning passing the farm lawn to the next generation. And we found that these environmental stewardship values matter in terms of their best management practices. So for example, if a farmer has a high motivation for environment and for taking care of the environment, then they're much more likely to adopt a no-till, where they're not tilling up the soil. And they're much more likely to adopt filter strips, or in other words, a strip of vegetative land around their farm that helps to absorb the phosphorus. So it doesn't run off into the water. We've also found that something that behavioral scientists called perceived efficacy is a very important variable. So what does perceived efficacy mean? That means my perception of how effective my action is going to be. So in the case that we looked at, my perception of how effective filter strips, the vegetative strips are. And of course, what we found is if I'm an environmental steward, my perceived efficacy doesn't matter that much. I'm going to do it because I want to do it, because I care about the environment. But if I'm more of what we call a status quo farmer, or a farmer that isn't necessarily motivated for environmental reasons, perceived efficacy matters a lot. In other words, I will only do the vegetative strip or the filter strip if I have a high perceived efficacy, if I strongly believe that it's going to work. And so those beliefs can differ across farmers. And that kind of information is very important then for figuring out what the right set of policies are. My fourth challenge, back to the challenges, was cross-scale interaction or integration. And so what you see here is a graph. There's time on the horizontal axis. There is space on the vertical axis. And we think about all the different things that impact land use and land use decision making. We can actually put them on this graph. And so some things are going to occur at scales that are very spatially disaggregate or spatially fine scaled. In other words, at an individual field or an individual parcel level that may occur at a relatively fast timeline, like on the order of months, or may occur more slowly over years or over decades. So this would be things like, you know, the fact that at a field level, soil quality really influences the kind of crop that I might choose, or the amount of acres I have, or my access to a road. Those kinds of things are really going to influence my decision making at that very small scale, individual scale. As we go up in scale, thinking about other things that might matter, things matter at a neighborhood scale. So for example, the quality of my neighborhood might really impact my decision to develop a new house in that neighborhood. As I go further up in scale, things such as public infrastructure matter, public services matter, the taxes in a particular region, or state matter. And then of course, things such as, at a metropolitan scale, the industry that's located there, and the opportunities for employment are going to greatly impact migration. And then we go all the way up to a global scale, where of course, things such as climate change are impacting land use decisions, economic restructuring, the global flows of goods and services across many countries, and of course, global politics and conflict also matter. And so these things might happen in a very fast timescale, or they may happen over very long timescales. And so the modeling challenge is, how do we account for all of that, happening at very, very disparate spatial and temporal scales. And there are models at each, at kind of these different spatial and temporal scales. The challenge, of course, is to integrate them. So to integrate, for example, global assessment models, or multi-sector economic models that are operating and measuring the flows of goods and services across the globe, with individual level spatial models of land use change. The last challenge, then, that I want to mention is just ecological dynamics. And our Lake Erie work is a good example of this. You know, the way in which harmful algal blooms emerge is in a very non-linear way, in the sense that phosphorus can run into the lake and build up, and we won't see any real evidence of it until it reaches that tipping point. And once it does, an ecological process that Martin can tell you a lot more about than I could happens, in which phosphorus gets recycled, it gets resuspended in the lake, and all of a sudden, harmful algal blooms emerge. And so, one day we could have a relatively clear lake, and the next day, boom, algal blooms occur. And here you see the difference in terms of what that looks like in the water. And so, how do we bring these kinds of regime shifts or tipping points into our model? This is something that is not easy to do, in part because economists tend to think of change at the margin in very incremental units. And clearly, a tipping point is a very non-marginal change, a change that's occurring at a very big scale. And so, we need these integrated models to be able to account for these kinds of dynamics. At the same time, we need to be able to place a value on that. So, if we think about what is the value of avoiding a threshold or avoiding the tipping point, this is something that some people call the value of resilience. So, how do we bring in the value of resilience into our economic models so that we can help policy makers to understand the value of, for example, reducing phosphorus levels so that we avoid this tipping point. All right, in conclusion, this is a lot of work doing these integrated models and models of land use change. Is it really worth it? It'll take us decades to get everything right and the policy makers need answers today. That is the question. I'll leave you with this optimistic thought from George Box, which is, all models are wrong, but some are useful. So, in other words, policy makers are going to be making decisions regardless, right? And so, to the extent that we can do models, they are going to be wrong because, by definition, we don't know the future. But nonetheless, they may be useful in the sense that they can help provide reasonable approximations of the future and help people understand how their choices today are influencing outcomes tomorrow and that way they are useful. Thank you. Muchas gracias, Elena. Pasamos a la siguiente presentación y luego hacemos, dejamos las preguntas para el final para los tres panelistas. Adelante, Gervasio. Hola. Bueno, volvemos al español. A ver si puedo manejar esto. Bueno, gracias por la invitación. Como siempre, es un placer y es muy lindo poder estar acá. Contándoles algunas de las ideas o cosas que manejamos en el grupo de investigación que trabajo, que es el grupo de investigación en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, pero también hace un tiempo que estoy trabajando activamente acá en la Facultad de Agronomía, en Sallago. Muchas de las cosas que les voy a contar son ideas que discutimos todo el tiempo haciendo investigación, pero con un especial esfuerzo en que las cosas que hacemos de investigación no solo terminen en paper, sino que terminen en alguna cosa que sirva para manejar los ecosistemas. Entonces, en ese sentido les voy a aplicar un poquito de teoría. Para empezar, me van a tener que disculpar por eso, pero me parece que es importante algunas cosas de la teoría ecológica que estamos manejando que pueden servirnos mucho para estas cuestiones de manejar o esta producción sustentable. Entonces, lo que vamos a ver un poco es esta, en principio, esta cuestión más teórica de energía, materia y información, que ahora les voy a contar mejor. Hablar un poco de la Revolución Verde y la agroecología o intensificación ecológica o esos nombres que están ahora un poco de moda. Hablarles algo también de la cuestión un poco más social, que no voy a hablar yo nada. No porque no me parezca importante, probablemente sea lo más importante, sino porque no es lo que yo estudio y además estaríamos demasiado tiempo hablando de estas cosas, pero vamos a ver un poquitito de eso. Y un poco también de cómo la tecnología influye, algo nos contó Elena recién. Un poquito de servicios ecosistémicos, que espero que todos más o menos ya sepan de qué se trata. Y estas ideas nuevas que estamos manejando de cómo aplicar toda esa teoría, que está un poco deletreada ahí, en cosas, lo que vamos a llamar cultivos de servicios. Que ahora les cuento un poco qué es. Y un poco de cómo estamos encarando la investigación para eso. Bueno, entonces, el principio más teórico. Hace mucho tiempo ya que la ecología ve a los ecosistemas desde un punto de vista que son materia y energía. Los que tal vez tuvieron ecología o estuvieron ecología en algún momento, entienden que cualquier ecosistema lo podemos pensar en términos de la materia que tiene, nutrientes, potasio, calcio, magnesio, que tiene, pero también en la energía que tiene. Pensando ahora en energía química, no energía atómica, la energía que une esos enlaces. Entonces, traten de pensar un poco en un ecosistema cualquiera que ustedes se imaginan. Ese ecosistema en realidad está hecho de esos elementos, de esa materia, y de la energía que está fluyendo por ese ecosistema. Y hay un principio fundamental en los ecosistemas, que es que la materia debe ciclar, pero en cambio la energía fluye. En cualquier ecosistema, ahora lo vamos a ver en detalle, la materia debería ciclar, porque si no el ecosistema se destruye, pero la energía fluye todo el tiempo, y esa energía obviamente que proviene del sol. Y está fluyendo y se está disipando. Nunca vuelve al comienzo, o es muy difícil que vuelva al comienzo. Entonces, eso es algo clásico en la ecología, digamos que está. Y una cosa nueva que los invito a pensar es, ahora ese mismo ecosistema, piensen que tiene información. Tiene información que lo ordena o que lo hace funcionar de una determinada manera. Entonces, lo clásico que podemos pensar es el ADN, que es la estructura que conocemos que guarda información. En todos los ecosistemas hay un montón de información acumulada. Pero no es lo mismo un ecosistema que tiene información o está programado, por ejemplo, para fijar nitrógeno, porque tiene una luminosa, que un ecosistema que no lo tiene, tiene información distintas, y por lo tanto, el ciclo de la materia y el flujo de la energía van a ser muy distintos en esos ecosistemas. Entonces, cada vez que hacemos un cambio en el uso del suelo, estamos alterando el ciclo de la materia, el flujo de la energía, pero también estamos alterando de una manera muy profunda la información contenida en ese ecosistema. A veces perdemos biodiversidad, perdemos información, a veces le agregamos información nueva. Le ponemos una planta que se llama soja, por ejemplo, o una planta que se llama maíz, o una vaca holando. Esa es información nueva del sistema que hace un proceso que antes ese ecosistema no hacía. Entonces, una de las cosas que vamos a ver hoy es cómo me parece que nos olvidamos un poco de pensar en los ecosistemas en términos de estas tres cosas. Y eso fue un poco por la Revolución Verde, como ustedes saben, y los problemas que eso tuvo. Entonces, empecemos un poco pensando en esta cuestión de, por ejemplo, el ciclo de la materia en un ecosistema. Seguramente vieron muchos de estos dibujitos por ahí, en donde está esta idea de que, por ejemplo, el carbono tiene que ciclar en un ecosistema. Vamos a verlo más en detalle. La mayoría de los ecosistemas los podemos definir como que tienen vegetales, que tienen herbívoros, que tienen carnívoros y descomponedos. Y también podríamos pensar en la atmósfera y el suelo, ya sea orgánico o inorgánico, porque puede haber nitrógeno inorgánico, por ejemplo, o nitrógeno orgánico. Y esto que llamamos necromasa, que también a veces nos olvidamos, que es todo lo muerto que está en el suelo. Hojas muertas, materia orgánica del suelo, donde ahí se acumula un montón de los nutrientes que están, no solo en el suelo, sino también a veces por arriba, por ejemplo, en restos muertos. Entonces, ¿por qué les vuelvo con esto? Porque, en general, ustedes todos saben que los vegetales lo que hacen es, comienzan el ciclo, se podría decir, tomando nutrientes, por ejemplo, nitrógeno, si esos nutrientes van a los vegetales, los toman los herbívoros, eso va a los carnívoros. Y cuando todos ellos mueren, de alguna manera, eso va a esta necromasa, y ahí viene el ron fundamental de los descomponedores, ¿no? Que hacen que esto termine el ciclo. Y entonces vuelve a empezar por acá y haga esto. Mientras haga esto la materia, el ecosistema se mantiene. Y eso es lo que ha pasado durante miles de años en la evolución de los ecosistemas, que existe este ciclo. Pero piensen que esto está asociado a la energía y a la información que tiene, ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos elementos hacen esto, pero hay otros elementos también que hacen cosas distintas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros intervenimos en un ecosistema, básicamente lo que hacemos es cosechamos cosas, sacamos de ese ecosistema cosas que no llevamos, y entonces ahora no hace más este ciclo famoso que estamos mirando. Seguramente muchos de ustedes ya lo saben eso y están pensando en nitrógeno y en fósforo. Pero, por ejemplo, si pensamos en carbono, el ciclo puede ser distinto. Entonces, el carbono podría, por ejemplo, no entra a los vegetales por arriba, perdón, por abajo, sino por arriba. Dióxido de carbono, fotosíntesis, viene a los herbívoros también, pasa a los carnívoros, y estos lo respiran, lo mismo acá muere, hace todo el mismo ciclo, pero todos estos, de a poquito, cada vez que respiran, liberan CO2 que va a la atmósfera de nuevo. Entonces, es un ciclo distinto. ¿Por qué les cuento esto? Porque cada elemento, potasio, calcio, fósforo, azufre, carbono, tienen ciclos distintos, a veces atmosféricos como este, a veces como el CO2 que sale del gas, que es atmosférico, pero a veces, como el fósforo, por ejemplo, que es sedimentario, es muy distinto, son ciclos muy distintos. Y el impacto que nosotros tenemos al poner estas flechas que sacan cosas del ecosistema, es muy distinto. Y ahora las voy a hacer pararse porque voy a usar el pizarrón. I need the black. Ok. Por ejemplo, me gusta el pizarrón también como a Martin. Si pensamos en una planta cualquiera, por ejemplo, de soja, está de moda, vamos a plantar soja, esta soja va a absorber el fósforo del aire, ¿no? ¿Dónde está el burrador? ¿De dónde va a absorber el fósforo? Del suelo, ¿no? Entonces va a tomar el fósforo del suelo, pensemos ahora en fósforo. ¿Ese fósforo qué le va a pasar? Lo vamos a cosechar y lo vamos a poner en un camión, ¿sí? Probablemente, o alguien lo va a cosechar y lo va a poner en un camión. Eso se va a ir probablemente a una ciudad donde se consumen esos granitos de soja, que puede ser Montevideo, y ustedes cuando consuman esa soja, si es que comen milanesa de soja, no se los recomiendo, pero pueden hacerlo, esa soja, ese fósforo, perdón, es un chiste, por las dudas, ese fósforo va a ir a Santa Lucía, ¿no? Y vamos a tener problemas, o al río Uruguay, o a donde vivan, va a ir a algún lugar, generando un problema de una acumulación. Pero si ese camión, en cambio, se sube un barco, siempre me costaron los barcos, se sube un barco, ese barco probablemente a donde vaya, a China, muy bien, y en China, esa soja va a ir, los chanchitos me costaron más todavía siempre, a un chanchito, que después va a ir a un chino, probablemente, ¿sí? Que se coma esa soja, cuando tire la cadena el chino, va a pasar lo mismo, ese fósforo va a terminar en algún arroyo, o en algún océano, ¿sí? Entonces tenemos el problema del fósforo. Pero ustedes dicen, sí, eso ya lo sabíamos probablemente, pero nunca pensaron, que el carbono es muy distinto, lo que hablábamos recién. El carbono, en cambio, va a entrar por arriba, pero va a estar acá en los tejidos, va a ir al camión, va a ir acá, pero ¿qué van a hacer ustedes, cuando se coman esa milanesa de soja? La mitad, por lo menos la mitad, la van a respirar, y se va a ir como CO2, y muy probablemente vuelva hasta San José, donde fue plantada esa soja. Entonces no hay tanto problema con esto. ¿Y qué va a pasar si sigue para China? Y va a pasar lo mismo, el chanchito va a respirar un poco, y el chinito va a respirar otro poco. Pero algo va a ir acá, y algo también va a ir acá, la otra mitad, cuando ustedes tiran la cadena, o el chinito tira la cadena. ¿Qué pasa con ese CO2? Y bueno, nos puede producir esos problemas que tenemos en las playas, con los boom de algas, que no tenemos ganas de banear, más en Montevideo últimamente, pero también podría ser que alguien acá lo respire, algún microorganismo allá, algún microorganismo chino, también lo puede respirar, y vuelve, o tiene la posibilidad de volver para acá. Entonces piensen esto, no todos los ciclos de los elementos son tan problemáticos, o cada uno en realidad tiene su problema distinto. Porque si miramos el carbono, parece haber un ciclo, podría haber un ciclo, entonces no habría tanto drama. Pero si miramos el fósforo, esto claramente parece más un flujo. ¿Sí? Porque todo lo que salió de acá terminó allá en algún lado. Y no hay posibilidad ninguna, ni remota, de que ese fósforo vuelva a este suelo. Salvo que nosotros gastemos un montón de energía en hacerlo. Y eso está bueno en pensarlo, porque es distinto para cada elemento. El carbono es un elemento particular, entonces, que tiene una parte muy importante de su ciclo por la atmósfera. Ese carbono es clave en la conexión entre el ciclo de la materia y el flujo de la energía. ¿Sí? Porque, como saben, los enlaces carbono-carbono transportan la energía. Entonces, este es el mismo diagramita que veíamos recién, las mismas cajas. ¿Sí? Nada más que ahora, lo que está fluyendo acá en un esquema de tipo palangana es la energía. ¿Sí? La energía que viene del sol es interceptada por los vegetales, parte es liberada como calor durante la... para mover el ciclo del agua, parte es liberada por la propia respiración de los vegetales, es consumida por los herbívoros, lo respiran. Todos respiramos esto que estaba acá y vuelve el CO2 de alguna manera. Pero este carbono que se está moviendo es el que transporta la energía. Y en cada uno de estos procesos de respiración, la energía se disipa. Entonces, no hace falta recuperar la energía porque naturalmente los ecosistemas disipan la energía del sol. De hecho, si no lo hicieran, explotaríamos, digamos, porque tendríamos tanta energía que es un problema. Que es un poco lo que pasa con el efecto invernadero, no dejan que esa energía se disipe. Entonces, los mensajes fundamentales de esto, la materia cicla, hace falta que cicle para que los ecosistemas funcionen, la energía fluye, ¿sí? Y se disipa todo el tiempo y está fluyendo y moviendo ese ecosistema. Hasta ahí es una clase normal de ecología, si quieren. Bueno, de nuevo, la energía también la cosechamos, ¿no? Y todas las alteraciones que hacemos de los ecosistemas o la mayoría no es tanto para quedarnos con sus nutrientes o algo un poco, sino con la energía. Entonces, casi siempre que modificamos los agrónomos, soy agrónomo, los ecosistemas o los productores modifican los ecosistemas es para cosechar esa energía. Lamentablemente, o entre comillas, esa energía viene también con materia y entonces alteramos el ciclo de la materia. Pero principalmente estamos cosechando energía de los ecosistemas y los estamos modificando, alterando sus programas internos para que nos dejen, permitan cosechar energía. Y ahí viene la cuestión interesante de la información. Los ecosistemas naturales están programados para que la energía fluya y para que la materia cicle. Y eso a nosotros no nos sirve, ¿por qué? Porque nosotros precisamos apropiarnos de una parte importante de esa energía. Entonces, ¿qué hacemos? Modificamos los programas internos de los ecosistemas. Modificamos la información que contienen esos ecosistemas. Con el fin y con el objetivo de cosechar energía, de quedarnos con la energía que esos ecosistemas antes usaban para otra cosa. Porque esos ecosistemas usaban esa energía para darle de comer a los herbívoros y a los carnívoros. ¿Y ahora qué pasa? Y es lo que pasa con la agricultura. Nosotros ponemos una flecha grande y la energía se va para acá. Y entonces, ¿estos cuánto van a tener? Menos. Y esto que iba a necromasa va a haber menos necromasa, menos material en el suelo. Y estos señores se van a quedar sin comida y entonces estos señores seguramente se mueran, esta caja se... Y al final, todo este ecosistema colapsa como vemos muchas veces con la agricultura. Es simplemente, o nada más ni nada menos, que porque nos estamos robando la energía que antes movía al resto de los seres que habitaban ese ecosistema. ¿Sí? Entonces, eso conceptualmente es muy importante. Entonces, ahora, cuando nosotros cambiamos la información de ese ecosistema, la cambiamos a propósito para poder cosecharla, generamos problemas en el resto del ecosistema. Y piensen que el ecosistema tiene información guardada acá, pero también tiene información mucho más valiosa, por ejemplo, en las redes, o más valiosa, no, distinta, en las redes, que también la estamos alterando. Al poner herbicidas o alterar los programas o las plantas que ponemos, alteramos todo esto. Toda esa información que antes ese ecosistema contenía, se cambiaba. Toda la información que hubo en años de evolución de pedogénesis, de formación del suelo en ese ecosistema, ahora cambia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos pensar esto? El ecosistema es materia, cicla, es energía, fluye y es información. ¿Cómo podemos pensar esto para entonces modificar nuestros ecosistemas no solo pensando en comer, sino pensando en que el ecosistema provee además otras cosas y funcione? Porque si no, lo estamos desarmando, que es lo que pasa, porque cosechamos esa energía. ¿Sí? Y entonces, hay una breve historia de la Revolución Verde que ustedes saben. La Revolución Verde nos dio de comer a muchos, o sea que, y como pasa en muchos círculos, Norman Barlow, que fue uno de los inventores de esto, es un tipo muy reconocido y sinceramente, si no, habría muerto mucha gente si esto no hubiera pasado. Pero sabemos, o no hubiera nacido, una de las dos opciones, pero sabemos que toda la Revolución Verde y la producción agropecuaria actual tiene problemas ambientales muy fuertes y ya casi que es innegable, intapable eso y está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La hipótesis en la Revolución Verde era que había que mirar la planta. ¿Sí? Entonces era una hipótesis a escala individual. ¿Qué teníamos? Una planta, ¿sí? De maíz, que qué es lo que queríamos hacer? Produzca órganos cosechables, que es lo que nosotros podemos sacarle al ecosistema. Pero esa planta, como tiene años de evolución en otros lados, también invertía energía internamente en su programa para combatir a los insectos, por ejemplo, o para combatir una maleza, o para, qué sé yo, generar raíces para absorber más nutrientes. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Pensaron, no, no, vamos a elegir una planta, ¿sí? Mediante selección común, que no haga, que haga muy poquito de eso, que solo se ocupe en producir granos o los órganos cosechables. Vamos a hacer una vaca que es solo de leche o una vaca que es solo de carne y que no se preocupe tanto en combatir los parásitos en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Levantás una planta de esas y rápidamente se muere o una vaca de esas se muere. Entonces, ¿qué hacemos? Conseguimos subsidios energéticos, que lo llamamos, o energía auxiliar de fuera del ecosistema para, mediante agroquímicos o mediante manejo o lo que sea, hacer que esa planta esté solo dedicada o esa vaca solo dedicada a canalizar la energía hacia el lugar que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo en este flujo de energía básicamente es que toda la energía que viene del sol se va para acá y entonces esto lo achicamos al mínimo. Pero claro, van a aparecer los herbívoros a comerse la planta y entonces le echamos algo para matarlo. O esta planta no va a tener descomponedores para que cicle la materia, entonces le echamos un fertilizante. Entonces, básicamente, conceptualmente es eso, la revolución verde fue a escala individual y eso funcionó muy bien a escala individual, pero produjo problemas ambientales fuertes a escala de ecosistema. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el foco y pensar en el ecosistema, no en la planta, no en la vaca. Tenemos que pensar en el ecosistema como un todo, materia, energía e información y cambiar ese ecosistema de una manera que nos produzca algo porque de algo tenemos que cosechar y comer y vivir, etcétera, pero también tratar de dejarle un poquito de energía o la energía necesaria por lo menos para que la energía fluya hasta estos señores de acá y por lo tanto, por ejemplo, la materia pueda ciclar porque estos señores nos van a pedir energía para ciclar la materia, ¿sí? O nos van a pedir energía para defenderse o para existir simplemente. Para controlarla, los enemigos naturales precisamos que estos existan y ellos nos van a pedir energía. Entonces tenemos que pensar formas de darles de comer a ellos también y no solo darnos de comer a nosotros, ¿sí? Para eso tenemos que pensar de nuevo en que la energía fluye, la materia cicla y hay información en estos ecosistemas. Entonces, esto ya lo pasamos pero es básicamente el aumento de uso de químicos, ¿sí? Para los subsidios que estamos dando en el flujo de energía. Vuelvo un segundo. Una cosa importante que piensen en el flujo de energía que todos esos subsidios pesticidas, la maquinaria agrícola, el tractor, el arado, todo lo que a ustedes se ocurra que hacemos para cultivar, en realidad lo que hace es energía auxiliar que viene de afuera del sistema que bloquea o mueve como canillas en este flujo y hace que el flujo de energía vaya a un lado o hacia el otro. ¿Sí? Cuando nosotros echamos básicamente un insecticida, echamos, hacemos que la energía no vaya más a estos señores y entonces se concentra para ahí y para acá. Entonces, lo que hace conceptualmente desde el punto de vista teórico estos agregados de energía extra que le hacemos a los ecosistemas es canalizar la energía hacia un lado distinto. Lo que pasa es que estamos muy obsesionados en canalizarla hacia acá o hacia acá y nos olvidamos que hay que canalizarla también hacia otros lados. Entonces, tenemos que pensar en cómo hacer para que esa energía no vaya solo hacia un lugar. Entonces, bueno, esto es más de lo mismo en los insumos los impactos que han tenido la Revolución Verde pensado en los tres temas. El impacto en la energía es la reducción de materia orgánica, el desvío de la energía hacia redes tróficas y pérdidas de organismos que ya lo hablamos como resumen. El impacto del ciclo de la materia es la extracción de nutrientes, la acumulación en algunos lados y la contaminación que produce eso y la falta en otros. La única forma de solucionar esto es comprarle fósforo a Marruecos o a algún país africano que son los que tienen todo el fósforo. Entonces, el fósforo viene de allá y se acaba en el suelo. Entonces, traemos fósforo de otro lado y entonces tenemos el famoso flujo del fósforo. No es un ciclo, sino es un flujo que viene de África y termina en Santa Lucía o en el mar de China. Entonces, eso es un problema. Tenemos que pensar en cómo hacer eso que cicle y no que fluya. Porque además se nos va a acabar en Marruecos en algún momento. Claramente, todo lo que fluye en algún momento se acaba en el guarderí. Y eso hay estimaciones y no son mil años. Estamos hablando de 50, 60 años. Entonces, ese es el impacto en eso. Y el impacto en la información que es algo más novedoso me parece es esto de la biodiversidad. El impacto que tenemos en modificar los ecosistemas para cosecharlos es que perdemos la información interna del ecosistema. Perdemos su biodiversidad, perdemos la formación del suelo. Un montón de impactos, de pérdidas y también el poner moléculas nuevas, el poner información nueva nos produce moléculas que son tóxicas para nosotros. Entonces, ese ecosistema que antes no tenía esa información, no tenía esa molécula rara, ahora nos genera un problema también. Entonces, hay por los dos lados. Bueno, ¿qué hacemos con esto? No tengo la menor idea, pero hace mucho tiempo ya gente empezó a hablar de esta idea de agroecología. y ahí es una cuestión interesante a debatir porque seguramente para los 100 que somos acá la agroecología es algo distinto. O por lo menos eso me doy cuenta yo cuando hablamos con los estudiantes o con los profesores y les preguntamos si hoy hablábamos en la charla de la comida, qué es agroecología para cada uno y todos tenemos una idea distinta de la agroecología. Entonces, en los medios la agroecología es una cosa y en Wikipedia es esto, porque Wikipedia siempre tiene la razón. entonces en Wikipedia dice esto que es lo que a mí me parece que también o me parece razonable que sea la agroecología que es más bien una disciplina científica relativamente nueva que frente a la agronomía convencional revolución verde se basa en la aplicación de los conceptos y principios de la ecología materia, energía e información para el desarrollo y la gestión de sistemas agrícolas sostenibles. Sin embargo, si le preguntamos a 100 personas qué es la agroecología ninguno probablemente nos diga esto sino que se asocia más a una cuestión de agroecología social o comercio justo o desarrollo sustentable o hasta horticultura orgánica horticultura orgánica o algo orgánico de producción orgánica sin pesticidas lo cual está perfecto no está mal que se asocie con eso pero entonces deberíamos de tener otro término para agroecología de esta definición porque son cosas muy distintas que obviamente están mezcladas y está buenísimo que así lo sea pero también son cosas que podemos desagregar para estudiar entonces yo no voy a hablar nada de hoy de horticultura orgánica ni de desarrollo social o de cuestiones sociales de la agroecología que son probablemente mucho más importantes de lo que voy a hablar hoy pero no son las cosas que yo estudio entonces les voy a contar un poco esta definición de agroecología ¿cómo podemos verla? y esto se nos mezcla con toda esta cuestión de campesinos productores familiares agricultura empresarios los pules de siembra la ganadería extensiva todo eso que se nos mezcla muchas veces cuando empezamos a discutir agroecología aparece toda esa discusión de los pules de siembra de los agronegocios versus los campesinos versus los pequeños productores y son cosas que está buenísimo discutir pero que son distintos a esta definición que yo tomo de agroecología que es la ciencia ecológica aplicada a la producción de alimentos entonces esto no lo estoy no es que me olvide de esto sé que esto existe sé que está sé que tenemos que hablarlo pero lo vamos a dejar un poquitito de costado ahora porque además hablábamos con sociólogos de esto y también acá hay un montón de problemas ya los campesinos o los productores familiares casi que no existen me decía sociólogo que ya casi los productores rurales no existen porque están en la ciudad viven, se mueven entonces hay como una conexión urbano-rural que empieza a afectar hasta la sociología rural entonces volviendo a esta definición y dejándolo otro de lado tenemos que empezar a pensar entonces cómo hacemos para armar estos ecosistemas ingeniería de ecosistemas por eso se supone que somos ingenieros agrónomos para armar ecosistemas pero no sólo pensando en la planta y en cosechar sino también en pensar en todo el ecosistema y en todos los servicios que da que ahora vamos a ver y esto es simplemente una diapo para derribar algunos mitos en esta cuestión de pensar a sistematizar y manejar la información que tiene ese ecosistema una de las cosas que siempre nos parece esta es la tesis de Daniela Arpigiani una tesis de grado de la licenciatura en ciencias ambientales que la hicimos en Chaco y ella estudió pequeños productores campesinos agricultores que hacían agricultura comercial y ganaderos que hacían ganadería comercial y fíjense esto que está acá es la energía que cada sistema produce y por qué les pongo esto porque uno siempre piensa que la agricultura de pequeños campesinos produce menos menos comida menos energía sacamos menos de una hectárea de un productor familiar pequeño que de una hectárea de soja o de una hectárea de vacas y sin embargo si miramos la energía no son claramente significativos salvo que el que saca vacas saca menos energía porque está sacando más proteína pero a mí me llama mucho la atención esto que no hay una diferencia muy clara entre una hectárea de soja y una hectárea de un productor campesino del Chaco semiárido en el norte de Argentina que uno claramente dice acá no sacan nada y si sacan ella se pasó unos cuantos meses conviviendo anotando cada vez que cosechaban una papa cada vez que cosechaban una cebollita cada vez que se comían un chanchito una gallina cada vez que sacaban leña y entonces empezás a sumar la cuenta y en un mes o en los seis meses o en el año sacan un montón de energía y acá este cosechó soja una vez y entonces la energía que sacan esos sistemas no es tan distinta y acá vemos en qué está esa energía unos cosechan mayormente leña otros cosechan mayormente cultivos y otros cosechan mayormente carne que es esto violeta esto es leña después si quieren lo miren pero básicamente con esto quiero decir que muchas veces la diferencia entre los productores chicos o campesinos y los grandes productores no es la cantidad de energía que cosechan sino es la cantidad de energía que se apropia una persona de muchas hectáreas y en otro caso una persona de una sola hectárea entonces es una cuestión de apropiación y de la equidad en la apropiación de eso que eso es algo que es un mito que yo quería un poco derribar porque va muy acorde a las propuestas que hacemos para producir después no hay que pensar que los sistemas campesinos producen poco a veces lo hacen pueden hacerlo pero muchas veces producen mucha energía lo que pasa que producen mucha energía para una sola persona en una hectárea o dos y el otro tiene 100.000 hectáreas o 10.000 hectáreas para una sola persona entonces claro se apropia de mucha más energía pero no por hectárea ¿entiendes? bueno entonces pensando en eso ¿cómo podemos armar esta producción agrícola? y de nuevo no me voy a poner en la de debatir que está buenísimo de nuevo pero no si es agricultura empresaria agronegocios o campesinos eso es una discusión que me excede pero si pensar en que para todos ellos podemos usar la misma lógica y esta lógica es que podemos hacer producción generando un ambiente saludable y las claves de esto son el tema del ordenamiento territorial que lo dan hoy tenemos que ordenar de alguna manera el territorio para que esto suceda para ordenar ese territorio les quiero plantear esta lógica de los servicios ecosistémicos que calculo que muchos de ustedes lo conocen los servicios de los ecosistemas son ese ecosistema que nos daba energía hace poco nos daba materia cosechamos nos da un montón de otras cosas que en general no tienen valor de mercado pero nos las está dando por ejemplo estas cosas que están acá nos da servicios de regulación del clima nos da servicios culturales nos da servicios de apoyo de regulación de nutrientes y también estos que ustedes conocen los alimentos lo que llamamos servicios de provisión muchos de estos servicios de provisión tienen precio entonces modificamos la información de un ecosistema para que nos provea principalmente esto que es energía o a veces materia pensando exclusivamente en eso el problema es que al hacer eso se nos deterioran los otros servicios muchas veces entonces ¿qué tenemos que hacer? pensar en cómo podemos modificar la información de un ecosistema para que nos provea múltiples servicios y esa es la idea si ustedes piensan así sencillamente bueno la agricultura orgánica de alguna manera hace alguna de esas cosas modificamos al ecosistema porque está recontra modificado tiene una cantidad de subsidios muy importantes de energía pero no usa agroquímicos de alguna manera y provee tal vez otros servicios habría que ver si los ecosistemas hortícolas orgánicos no tienen por ejemplo muy bien los servicios de regulación capaz que no son excedentes en fósforo o capaz que sí porque están principalmente enfocados a producir alimentos sin información extra sin contaminantes sin esas moléculas raras pero de nuevo a veces les falta a los sistemas de horticultura orgánica una visión más integral no solo hay que hacer eso sino que hay que fijarse que la materia esté ciclando y la energía esté fluyendo y ciclando la materia no que la materia se esté yendo porque puede pasar lo mismo en un sistema agroecológico que esporte 10 toneladas de fósforo y tengamos el mismo problema en el Santa Lucía tal vez tenemos menos porque no escurre directamente pero el fósforo que se va que pasa entonces ahí los problemas tal vez son otros entonces esta lógica de servicios ecosistémicos la vamos a usar para pensar sistemas pensar nuevos ecosistemas o la información que le vamos a agregar a los ecosistemas que no solo produzca un servicio de provisión sino que también qué información le podemos agregar que mejore los otros entonces la principal idea que aparece ahí o que les quería contar es esta idea de que hay mucha energía del sol que no estamos aprovechando y que podríamos usarla para canalizar esa energía a darle de comer a los otros que no les dábamos de comer ¿qué quiero decir con eso? bueno mucha del área agrícola de Uruguay ahora cada vez menos por los planes de uso y manejo pero en Argentina por ejemplo el 80% del área de cultivos ahora estamos pensando en cultivos y esto es una propuesta para agricultura extensiva porque también les digo la agroecología conocida como propuesta de agroecológica bueno como la definición tradicional existe para muchos ecosistemas para muchos sistemas de producción hortícolas o pequeños pero no hemos dado la tecla para hacerlo para los sistemas extensivos y los sistemas extensivos son los que ocupan el 80% del área y son los que siguen produciendo con la tecnología Revolución Verde entonces hace mucho tiempo que estamos pensando en tecnología con bases agroecológicas materia, energía y información para estos sistemas extensivos entonces eso es lo que les voy a contar ahora entonces una de las cosas que pasa en muchos de estos sistemas extensivos es que una buena parte del año la energía que llega del sol no la absorbe ningún tejido vegetal o sea básicamente choca en el suelo rebota y se va entonces hay un montón de energía que no la estamos aprovechando cuando hacemos un solo cultivo al año como pasa en el 90% del área pampeana de Argentina es un solo cultivo soja en verano y todo el invierno vacío si se toman un avión o caminan nomás en el auto o por cualquier lado por la pampa en invierno no van a ver nada eso es un montón de energía que se está desperdiciando entonces la idea es pensar qué posibilidades hay de intensificar y ahí viene esa cuestión de intensificación ecológica intensificar el uso de la energía que llega al ecosistema que no estamos usando para que ese ecosistema funcione nuevamente como funcionaba tal vez antes de que nosotros lo toqueteáramos para sacarle su energía ¿por qué? porque hay muchísima energía que está llegando mucha al ecosistema que no se absorbe y no se usa entonces en vez de lo que deberíamos hacer es que esa energía se use y mueva el resto de la maquinaria el ciclo de nutrientes ese flujo de energía termine ciclando los nutrientes que es lo que no podemos hacer y entonces no gastamos petróleo para hacerlo porque hoy en día tendríamos que gastar petróleo para que esos ciclos o sea gastar energía auxiliar que es lo que hacemos para remediar los problemas de la revolución verde cuando queremos remediarlo entonces en vez de usar esa energía extra que tiene todos los problemas que sabemos la energía fósil usar la misma energía del sol para tratar de canalizarla con información nueva hacia los herbívoros hacia los carnívoros hacia la materia orgánica hacia los descomponedores y entonces hacia esos y otros problemas que tienen los ecosistemas entonces bueno esto es simplemente un gráfico de los meses del año y el índice verde es un estimador que se saca de los satélites de básicamente la intercepción de radiación la fotosíntesis y acá tienen por ejemplo esto que está acá es una soja durante un parte del año que es noviembre intercepta mucha energía pero el resto del año no y esto es un doble cultivo trigo soja por ejemplo típico de Uruguay que también hay momentos del año que no intercepta casi energía y esto en cambio acá atrás es una pastura por ejemplo ven que está casi todo el tiempo interceptando energía pero hay momentos en que intercepta menos que los otros entonces ¿qué pasa si nosotros hacemos cosas acá en estos valles para capturar esa energía para hacer algo y eso es lo que llamamos aprovechar la energía solar no usada por los cultivos y cambiar de paradigma pensar en el ecosistema y cómo podemos canalizar esa energía hacia el deterioro ambiental que producimos al modificar el ecosistema entonces ¿cómo lo llamamos a esto? lo llamamos cultivos de servicios o service crops ¿por qué? porque son cultivos o información nueva que agregamos al ecosistema o manejo nuevo o formas nuevas de hacer agricultura que lo que hacen es suplir un servicio ecosistémico deteriorado yo tenía erosión en mi campo porque plantaba un solo cultivo al año y el resto del año tenía erosión porque la lluvia toda la energía erosionaba entonces yo hago un cultivo de cobertura que es lo que muchos conocen y es lo que la RENARE está insistiendo con los planes de uso de manejo únicos a nivel mundial es plantar un cultivo que en realidad es un service crops es un cultivo de servicios que nos está dando ¿qué servicio? control de la erosión que es un servicio ecosistémico que el ecosistema lo perdió porque le sacamos la información de las plantas perennes que tenía y le pusimos información de plantas anuales entonces ahora el resto del año nadie intercepta las gotas de lluvia y tenemos erosión entonces ¿qué tenemos que hacer? pongámosle un cultivo de cobertura pero hay otros problemas se nos escapa fósforo entonces pongamos una cosa que se llama un cultivo un catch crop un cultivo de agarre que es un cultivo que lo ponemos en un momento cuando hay mucha elixiviación de nitrógeno por ejemplo y captura ese nitrógeno o tenemos problemas de compactación y entonces ponemos ponemos una planta que lo que hace es que tiene una raíz gorda que se llama nabo forrajero o tillage radish como lo inventaron en Estados Unidos que es el nabo de laboreo y ese nabo descompacta el suelo en vez de pasar un subsolador o un arado ponemos una planta que haga laboreo biológico ¿con qué energía? con la energía del sol entonces estamos canalizando esa energía hacia otra parte del ecosistema no solo la cosecha pero que esa parte del ecosistema nos da un servicio ambiental que habíamos perdido ¿se entiende? y entonces podemos mirar los ecosistemas este es un ecosistema clásico de cultivo y esta es una forma típica de poner los servicios que nos provee entonces ven que nos provee mucha producción de granos porque es un cultivo es soja, maíz y nos provee poca materia orgánica nos provee poca retención de nutrientes mantenición de las propiedades físicas la emisión de gases de efecto invernadero nitroso metano redeposición de nitrógeno protección de la erosión casi nada y perdemos biodiversidad a lo loco cuando ponemos un maíz perdemos información control de la maleza es poco entonces ¿qué pasa si el resto del tiempo o en algún momento de la rotación ponemos un cultivo por ejemplo de leguminosas que nos está dando ¿qué servicio? y nos está dando el servicio de reponer el nitrógeno que ustedes se llevaron en la cosecha es un servicio de circulación de nutrientes entonces si nos obligan ahora entre comillas los planes de uso y por ejemplo y manejo a sembrar algo en invierno que es lo que hacen o tener una rotación en vez y esto para los agrónomos de salir a bolear salir a plantar la primera semilla que tienen en el galpón ¿por qué no piensan o por qué no pensamos qué servicios ecosistémicos tenemos deteriorados como agricultores? entonces yo tengo problemas de nitrógeno en el suelo porque dice pelota mi materia orgánica tengo problemas de erosión tengo problemas de compactación entonces habría que pensar en qué cultivos me dan ese servicio entonces si tenés problemas de leguminos de nitrógeno pones una leguminosa que no la vas a cosechar no te va a dar granos pero te va a mejorar la materia orgánica del suelo te va a mejorar los nutrientes te va a mejorar el control de las malezas porque está creciendo en un momento que si no hay nadie crecen malezas y te va a proteger contra erosión también porque es una cobertura verde pero si ustedes tienen problemas de compactación tal vez planten un nabo forrajero que es eso que les decía que da estos otros servicios y se arma una rotación linda bueno perdón ahí tienen todos los nombres posibles de control de malezas abonos verdes que es para materia orgánica puentes verdes cultivos trampa cultivos de cobertura cultivos de escopetadores agroalógicos un montón de cultivos que tienen distintas funciones o servicios y entonces armamos perdón un ecosistema con estos cultivos que tenemos grano pero también conservamos los otros servicios entonces la agronomía o la ingeniería debería estar enfocada un poco es armar estos ecosistemas para producir comida después de nuevo tenemos toda la discusión social económica que la vamos a dar pero desde los conceptos teóricos de la ecología deberíamos estar armando sistemas que piensen en el ecosistema y que provean todos los servicios no que piensen en la planta y provean solo servicios de provisión o de cosecha esto ustedes dicen bueno si muy lindo pero que se hace bueno lo estamos haciendo ya hace 4 o 5 años pero como se imaginan no es una investigación clásica de los tachos como dice que agarro mis botellones y hago los experimentos con réplicas o agarro mis parcelitas y las hago así nomás sino que es una investigación un poco distinta que por suerte armamos un grupo muy interesante para hacerla en donde hay como ven gente de línea del INTA tenemos experimentos pero tenemos estamos nosotros pero tenemos esto por ejemplo tenemos una empresa de semillas porque una vez que nosotros decimos ah bien ¿quién produce esas semillas? ¿cuánto tiene que valer esa semilla para que sea sentido? porque ah yo la invento esta tienen que plantar tienen que tener elefantes para controlar tan maleces pero ¿cómo hacemos para traer elefantes? ¿quién nos vende elefantes? ¿sí? en cambio acá están estos señores que están mirando el negocio miren la cara del negocio que tiene ahí él te mira y dice apa a ver tic tic pesos pero entonces él nos dice no tiene que valer menos de 30 dólares la semilla si no no puede ser y nosotros nos vamos y volvemos y leemos y buscamos y este señor que está acá Santiago Arana que es productor lo mira el otro y dice ¿cuánto me la vas a cobrar? más o menos porque él es el que está decidiendo él me la tiene que vender a 30 pero yo tengo que hacer esto y entonces se arma una mesa de diálogo bastante interesante que podríamos llamarlo si quieren investigación adaptativa o participativa en donde estamos nosotros que nos pasamos como nerds leyendo papers pero están los otros que nos dicen no esto no va a andar tiene que tolerar la helada por ejemplo nosotros les trajimos bueno introdujimos no sé cuántas semillas distintas de cultivos de leguminosas introdujimos 330 variedades de nabos distintos estamos empezando a hacer mezclas experimentos tenemos trabajo infantil también no este es mi hijo que alguna vez anduvo por alguno de los experimentos rinde esto vieron que labura bueno pero tenemos muchos experimentos en donde empezamos a probar estas cosas y encontramos algo buenísimo y estos dos nos dicen no 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 hay forma volvemos para atrás o al revés ellos nos dicen no tiene que ser por ejemplo miren esta idea que se les ocurre tiene que ser semilla dura ¿qué es semilla dura? es una leguminosa que produce una semilla dura por ejemplo el trébol subterráneo que es una semilla que lo dejan florecer cae al suelo y esa semilla aguanta un año y el año que viene se siembra sola entonces vos pensás un sistema para un tipo de productores de semilla dura que es le vendés el trébol subterráneo y el insumo una vez claro a este no le gustó mucho pero bueno ahí estamos en la mesa discutiendo bueno ve el negocio una vez qué sé yo pero al productor le sirve porque él planta una vez y él planta su soja o su maíz y al año que viene le viene solo ese trébol que le hace de cultivo de servicio y le por ejemplo mete nitrógeno para abajo protege un montón de cosas entonces están saliendo ideas muy interesantes desde la academia hasta los productores mismos y obviamente con el Estado regulando entre medio y acá dos países regulando entre medio opciones distintas entonces esa teoría que empezamos al principio está muy linda hay que entenderla pero me parece que también quería dejarles esta idea de que bajar hasta abajo eso a tierra que arme un cultivo y ya hay varias hectáreas de estos cultivos de servicios sembrados en Uruguay es posible digamos en la medida en que uno arme equipos de trabajo que tengan todas las dimensiones bueno de nuevo esto nos implica un desafío a nosotros como investigadores muy grandes porque no es la agronomía clásica de la revolución verde donde era un paquete tecnológico acá no hay un paquete tecnológico hay un agrónomo que tiene que pensar con estos principios atrás y decir esto sí esto no o un licenciado de ciencias ambientales que le va a decir no mirá pero tanto fósforo tiene que salir tanto no o lo que sea o un Estado construyendo eso entonces es una investigación mucho más difícil tenemos que mezclar especies que manejos le hacemos hay un montón de cosas que surgen de eso que no los voy a aburrir pero que está bueno pensar que no es un paquete tecnológico que lo bajan de algún lado y se aplica tal cual obviamente que esto afecta intereses importantes en el mercado agroalimentario y entonces esa es la dificultad me parece también social o política para que esto progrese pero la investigación o por lo menos alguna puede ir avanzando en ese sentido conclusiones entonces los mensajes que querías transmitirle hoy los ecosistemas son energía materia e información no nos olvidemos de la información que es clave en lo que nosotros hacemos que es manejar ecosistemas tenemos que pasar a una visión ecosistémica dejar la revolución verde y pasar a una lógica de servicios ecosistémicos y de visión integral del ecosistema tenemos que aprovechar la energía no usada por los cultivos para canalizarle hacia el resto del ecosistema y tenemos que pensar por lo menos para la agricultura extensiva en esta idea de cultivos de servicios y tenemos que pensar una investigación orientada a esto que es un poco distinta a la investigación clásica de los experimentos que hacemos siempre eso es todo muchas gracias muchas gracias Jeroasio pasamos a nuestra última disertante de esta mesa y luego abrimos el espacio para preguntas del público bienvenida Arianna hola trabaja ok muy buenas tardes antes que empiezo solo quiero que hacen un favor porque hemos estado sentado una hora seguida y para mí al menos no puedo pasar tanto tiempo sentada y también absorber información entonces si se levantan todos dos segunditos saludo a su vecino respira profundamente ok así porque si no se van a dormir así que perfecto ok tierno solo ayúdame un segundito perdón 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 ya perdí mi mouse funcionaba antes ¿dónde está? ¿dónde lo...? ah allí se ve allá está allá qué raro ok perdón porque funcionaba bien antes ok ok ahora sí ahí tengo ok 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 volvemos demasiado tiempo ok otra vez enfocarnos un poco ¿está bien? oh sí ok bien oh tengo mi video también oh bueno ok ok muchísimas gracias gracias por pasar todo el día con nosotros aquí realmente voy a dar mi charla en inglés pero antes de todo quería darle las gracias por recibirnos de los estados nos sentimos muy honorados de poder pasar un poco de tiempo aquí con ustedes en Uruguay y me llamo Ariane de Bremont y soy de la Universidad de Maryland en Washington en los Estados Unidos así que ahora voy a hablar en inglés así que no tienes que sufrir con mi español y This has just been a fascinating day for me, I'm so interested in, I've never been to a meeting before where you start the day with a public lecture and you actually get sort of a look at how this community of educators, civil society actors, public sector officials are coming together to think about this issue and I mean to be honest it's quite an inspiration and it made me think of a movie that I saw on the airplane on the way here as I was flying across the globe, telecoupling, across landscapes, I saw a movie, it was a romantic comedy and there's sort of at the climax of the movie the boy is about to lose the girl and his life is falling apart and she says, he says, you know, what should I do and he says, she says to him, you just need to find, start with the blue pieces of the puzzle, the blue pieces and you'll find your way and then he kind of leaves her and he's almost dumps her and then the last second of the movie he comes back and he breaks into this party, her family party and he says, you are my blue pieces and that's kind of how I feel about us today, it's been a very interesting sort of blue piece experience, I mean we have very many different languages that I've heard in this room today and I'm going to actually throw another one at you so I guess it's all in the spirit of sort of cross fertilization and then we pull from this what we can to work tomorrow and you know think about how we can build sustainable transitions, sustainability transitions and land systems in Latin America and this is something that I've been very passionate about for a long time. So just before I go on, just to give you a little bit of background about myself, I'm a geographer and I don't know the translation of this word in Spanish but I'm a part of a community of land systems scientists and when we think about land systems, it crosses all spatial scales and there's this complexity of drivers that is now impacting institutional drivers and spatial drivers that are impacting land systems around the globe and what we wanted to do in this workshop is really try to harness what are the drivers that we want to sort of facilitate and make grow and which drivers do we want to kind of weaken and so sort of thinking in that opportunity space of what the Saras Institute is about in terms of resilience. And so the overall point of my talk today is very simple. I want to approach this idea of land change in Latin America. For me it's something we have to be able to see and track and understand not only what's happening in local places but globally and that's really what I just hope to contribute today. We see especially here in Uruguay, I think I have heard the word soy if I had to say you know a hundred times so far just in our debates. We see this increasing influence of the distance distant actors in local land use systems and that really changes the analytical view that we need to be able to understand what's happening on the ground. So I'm going to talk about sort of four main areas today and just to give you an idea they're really just we were tasked with thinking about methodological approaches. I'm going to do the same thing that Elena did sort of throw out a few examples of methodological approaches that we're using to understand telecoupled systems. So maybe a lot of information and you just sort of take what you want and leave the rest. I'm going to talk a little bit first about to sort of set the stage about the lens of telecoupling and how it relates to land system science. I'm going to present a case of some work that we've done my group at Maryland on large scale land acquisitions or what are also known as land grabs and tracking them globally. The next thing that I'm going to talk about is some work that my colleagues are doing that I think was of interest to sat us on how we can track relationships between production and final demand in other places using economic modeling and I am not an economist so that will be interesting. And then the last thing is just you know getting up to this question of well what are we looking for in sustainable land governance and where are the levers that we're trying to pull. So that's just the general roadmap today. So land system science is a relatively new discipline. In the past few years there's about 800 people that will be going to Beijing this fall and it's a mixture of geographers, modelers, economists, political ecologists that have really started to converge on thinking about the land system, the terrestrial component of the earth and all of the processes and activities that take place around the human use of land. Because we understand that this isn't a problem for you know one sort of discipline to solve. It just wouldn't ever happen that way and so we need spaces to sort of integrate our work. And so we look at socioeconomic, technological, organizational investment as well as you know all of the ecological aspects of land use and monitoring and tracking that and to think about what are the benefits gained and what are the unintended consequences for the way that we use land. We model the dynamics of land system change, look at the pressures on earth's resources and try to think about the feedbacks between drivers and impacts so that we can really get the full picture. And the reason why I also say this is because this meeting that's happening in October I would really like to see some Uruguayan representation. The Global Land Project is an international project and it's sort of a new earth systems governance institution. The Global Land Project is one project within that global environmental change community called Future Earth and it would be great to have representation from here. But so just to start with you know what is telecoupling. So and that's another word that I really don't know how to say in Spanish and I've actually talked to a few people about how we would talk about that so I'm going to leave it up to our translator. But so the global environmental change and sustainability science communities, do we have, do we have an answer to that one, uses the concepts of coupled natural human systems right or socio-ecological systems as sort of the basis of our analysis. And so what you can see there as we've gotten representations of these various systems today is you know these human system processes, natural system conditions and processes and then the couplings of those systems. Now if you look at a landscape like this one of these Bali rice fields, these intensively farmed thousands of years of local land use decision making in these places. And sort of old models of thinking about those places from the fields of cultural anthropology or cultural ecology was you know and land change science was well these are the land manager is the person who lives on the land and makes the decisions about that land. But what we have now is something that looks quite different, okay. So this is, if you can recognize this landscape, it's the Grand Chaco. And it doesn't, that type of analysis of sort of saying you know the land manager is the person who lives there who makes the decisions on what happens to that landscape doesn't really quite work as well as it used to. And so we have to kind of sort of find new models to think about how these global forces then shape how managed land is managed locally. And we know that this results in very different patterns of consumption and production and use of land. And so this idea of telecoupling which I'm offering today is just a sort of heuristic framework for thinking about it and maybe also an analytical framework, we'll just, we'll see. The framework actually can help you shift the focus of analysis from the processes and interactions that are occurring in one place or system to the processes and the causal changes that links these land parcels to land systems to actors across in different spaces and to institutions and then sort of to governance. And what we want to try to find is like where is the sort of container that's big enough to hold all of that analysis, right? So, telecoupling. So this idea of telecoupling and I'm going to give you kind of a few versions of it just for fun. But the idea is that, so you just, excuse my crude drawings, but that we have, you know, all of these, these simultaneous socioecological systems that are now linked and interacting and creating feedbacks with each other. And what we want to try to do is produce some generalized knowledge of how these local changes, global changes connect to each other. So, there's sort of different approaches to this and that have emerged over the last few years. And some people think to them, so I'll give you like a kind of just a basic overview. The idea of tele, the first, this teleconnections originally came from, from the physical sciences community. And it was used to think about how, you know, patterns of weather could affect places across the gold, so, across the globe. So, environmental interactions between natural systems. And interestingly, you know, in the sort of political economy, my home ground, we have another way of thinking about that, which is globalization, right? And these, these factors, you know, globalization through market integration, through knowledge and information. And so, a lot of people think, well, if we already have globalization and we already have tele, teleconnections, you know, what's the big deal about telecoupling? And the idea here, which has been proposed by Jack Lew at Michigan State, right, is that we need to actually then go back to this socio-ecological system, coupled system, and be able to look at these relationships over distance. And so, that's the sort of idea behind it. And he has a very sort of structured approach that's taken on a lot of, you know, a great interest of being able to look at the flows between these systems. So, movements of material or energy or information that are transferred as a result of actions by agents. Agents being these autonomous decision-making entities that directly or indirectly facilitate or hinder these telecouplings. And then causes, you know, sort of what's generating these, these political, economic, cultural, technological, or ecological changes. Or then, you know, and key for us when we're thinking about something like this are these levers. You know, what are the sort of institutional and policy changes that can be inserted so that, you know, you can direct telecoupling or we could direct telecouplings in theory the way we would want. So, this is just another version of this sort of telecoupling systematic approach. And we think about actually trying to track some of these systems. It's a very, it's a very structured approach. You sort of pick what your, your sending system is going to be. And you pick what your receiving system is. And you really sort of start to map systematically who are the actors, what are the flows. And it's got a very specific entry points and it has very kind of strong categories. It's pretty hierarchical. And it deals with sort of nested levels of analysis from global to local. Okay. So, I'm just sort of giving you characteristics of different ways of thinking about this. So, just to kind of ground this in a real situation that probably many people in this room know better than I do. You know, this is some research that was done over the last, I guess, 10 years on the dynamics of relationship between cropland expansion and deforestation in the southern Brazilian Amazon. And what you see in these two periods is the first period where you have very high levels of deforestation and extensification of agriculture. And then with policy shifts and institutional sort of crackdowns plus intensification, you had an expansion of yields in this later period of 2006 to 2010. And at the same time that you had sort of a slowing down of the advancement of the agricultural frontier. So, you can sort of map out that story like this with these kind of actors. You know, what are the processes? Well, and you can use it with, you know, you combine remote sensing analysis with, you know, actors to look at how forests would switch to pasture or forests would shift to crops under what scenarios with which kinds of actors. And so, you can kind of start to get these storylines that you can start to understand what are the drivers and uncover the logic of deforestation or of extensification in a particular. Step back, that was sort of a much more sort of systematic approach and it's not actually one that I use, but it's one that's being used in the telecoupling sort of analysis. And I'm actually really interested as well at really thinking about the power of actors to kind of magnify or reduce the impact of a telecoupling. So, in a way, this may be more heuristic, but this is the second sort of model that comes from Hallie Eakin at Stanford University. And the way that the telecoupling is defined is that there's a sort of social and spatial distance. So, it's not just the distance between, you know, China and Uruguay or South Africa. It's the distance, it's the social distance of these places and the fact that they're under different governance regimes, right? Because we can have a particular policy here and depending on what the policies are in, you know, say this other location, you're going to have very different and often unknown impacts. So, there's this implied social separation of the networks and institutions and governance regimes. But at the same time, you have these sort of interesting nodes of actors, sorry, you know, in between that can actually create these pretty important shifts in the system that can be unexpected. And there's no a priori assumption of a connection between these places. These are things that they're assumed to be disconnected until they become connected. So, this is what I just said in the terms of the governance structure that I was speaking ahead of myself. And that the interactions are networked across scales and that scales can be jumped. So, an example there in the large-scale land acquisition literature or in other cases where you can see sort of like, a local environmental conflict is if that conflict can then be made to go to a regional scale or enlist actors from international locations and conservation organizations. And then suddenly an issue about a local protected area becomes an issue that is a national issue. And so, just that these are not linear processes. And then the other kind of interesting thing about this sort of way of looking at telecoupling is that you can enter from being an actor, you can enter from seeing a land use change, so it doesn't have the same sort of structure as the first approach that I showed you. Let me just skip along because I want to make sure we have enough time. This is a really interesting example from the Chaco as well. And I'm not going to tell you the whole story because it's quite a long story. But it tracks three different phases in the development of three different decadal changes of the relevance of conservation and deforestation in the Chaco region from an early stage where you had local indigenous communities and the agribusiness sector sort of negotiating over these lands, so sort of land competitions essentially. And then in sort of a medium phase in the 90s, you start to have sort of the provincial governments and even global and sort of starting to pull and kind of ask agribusinesses what they're doing, doing more monitoring. And you have these indigenous communities linking up with regional NGOs and sort of getting more power that way. And then as you move up until more recent times, then there's this enlistment of global actors, global conservation organizations, as well as national governments in committing to developing kind of new paradigms. So just to kind of give you an example of that. Then some work that we've been doing on large-scale land acquisitions globally. And so one thematic area where I've been doing a lot of work is with telecoupling and for a lot of reasons. So the importance of, you know, food demand globally, the private sector expectations of higher agricultural commodities, prices, these are happening because of government concerns about food and energy security, future vulnerabilities of domestic food supplies to climate change, as well as the drive to secure ecosystem services, right? Biodiversity or water or carbon sequestration. So the green grabs as they might be called. And so we've been kind of interested in looking at these and looking at how they sort of exemplify land competitions and how we understand those and how these accelerated telecouplings, so how much faster they're moving. And then the relationship of how these multi-sided and multi-level government arrangements then condition that telecoupling. And what we see sort of globally is that the significant land use competition in large-scale land acquisitions is between these small holder labor-intensive production systems that are mostly for subsistence needs in local markets and then these sort of large scale capital intensive systems that produce commodities for distant markets. Now the thing is, and then there's other sort of friction points that we can see in terms of global land use that are related to large scale land acquisitions. You know, the friction points between forests and agriculture, between tree plantations and natural forests, between bioenergy, feed crops, food crops, and then this extensive cropland versus intensive agriculture. And these are all sort of, these are the types of decisions and trade-offs that we're all going to be facing. So, for example, in terms of large scale land acquisitions, in terms of global estimates from the land matrix, the most recent wave of large scale land acquisitions from 2008 into about 2014, 24% of the land deals are located in forest areas, which represents about 31% of the total surface of land acquisitions. So that's, it's potentially a significant amount of land. And then we also sort of, the other sort of dimension of it to me that's pretty close to my heart because it's something that I work on a lot, is just the deal that, the issue that we have this sort of globally available cropland that also that Elena spoke about. But you know, it actually, people live on it. They don't necessarily all own it, but there's land that's sort of taken, that's, that, that is being managed by, by people around the world, millions of people. And we need to really have to have a clear idea about how the systems interact. Thank you. And then looking at this multi-regional input output modeling. And that has to do with trade flows and remote demand. And that's what I'm going to talk about next. So again, this is work by my colleague, Klaus Hubachek, who is also going to come to this meeting, but could not make it. So I, I wanted to present this on his behalf. So, um, telecoupling, they've done a lot of work on telecoupling and final demand and embodied land. Um, and the study that they, their first study on this aimed to connect local consumption to global land use and to assess domestic and foreign land displacement for 129 countries and regions in the world. And they did that, um, they wanted to, to capture indirect and direct land use. Um, and the, the method that they use, MRIO captures sort of a complete system boundary. So I'll explain that in a minute. Um, and so the idea here is, is that it captures the entire supply chain of, of land. So when you talk about embodied land, it's not just, you know, what was for the soy to come to China, what was the amount of fertilizer or water or, you know, that type of material. But it also is the materials that went into making the tractor that was on the fields. And the, 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 the gasoline that went into the tractor to do the cultivation, the fertilizer that came from XYZ location. So it's like an entire lifecycle analysis of a product. Um, and in this case, the product is food. Um, and so they took this, uh, the data from the global trade analysis project. And I will, if you want more information on this, I can surely show you later. But just to give you a, 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 sort of like a bird, you know, a bird's eye view. Um, in the green, you have, what would be domestic, um, consumption, domestic land being used for consumption versus your, um, foreign land. Right? Um, so that's, 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 that's. So for example, in Japan, you know, it's almost entirely land from other countries that are, that is being used to produce the goods that are consumed. Um, yeah. And so embodied land can also, you can call it as a land footprint or land displacement or land appropriation. These are all sort of different ways of talking about it, but it refers to the amount of land used for various steps in production. Um, and then these are sort of not very highly quantified, but when they are, but just, just to give you an idea of this is sort of land embodied in global trade. So as it, as it moves around the world through these models, um, and then global cropland, forest land, mostly coming from Soviet Union. Grazing land. Grazing land. Australia is a big player. So, uh, my colleagues have basically posited that, you know, so why, how does this happen this way? The comparative advantage argument, um, and, but they do note that the global division of labor around this is mainly built on labor costs and market power rather than environmental considerations. Um, and that, you know, China and India and other development countries, um, are big pull factors for, um, embodied land. Um, in terms of the U.S., the U.S. is using almost more than 40% of its corn for bioethanol production. Um, and then sort of this is also tracks the EU. And then for deforestation, you're seeing cropland expansion. This is all from their study. And I'm just gonna stop with one second one just cause I think this one's a, this was their other paper. This is, comes out, I think this month. But, um, they took it from the side of China and, you know, and, and sort of said, okay, let's look at what the consumption needs are in China and see what the impacts are gonna be. And so they looked at this dietary, this rapid economic growth and urbanization in China and the change in dietary patterns of Chinese consumers and this growing demand for feed and fuel and fiber. And they, they, they tracked it out to 2030. Um, and they, with the assumption that China is going to continue to grow and is going to exert pressure on its domestic resources and then also on its foreign land through imports. And, um, they used MRAO modeling to trace the land, the land use along the global supply chain. And this is what they found. So from, there's medium population growth, central tendency, which they called scenario four. In 2030, 33% of all of the embodied cropland in China, going to China will come from Latin America. Okay. And mainly from Brazil and Argentina. So we have the sort of, you know, I've talked a little bit about the global demand piece and I've talked about, um, you know, other ways of looking at telecoupling. But, you know, how do we actually then, and so, what does that mean? I mean, for me again, as someone who really cares about land tenure, we have to also think about the fact that, that the rights to ownership of, of property are also sort of being transferred, um, across, across distances. And, with these strong push and pull factors, who gets to decide, um, where, you know, which telecouplings become strong and weak. And we know that, you know, obviously the theme of this story is that there's players involved that are outside local control. Um, and so, they're very powerful and so land use decision making is a global process and they're global players. Um, and so, what happens to land and what happens to people? Um, and in that process I think, you know, I, I don't, the, the history of some parts of Latin America are not lost on me. Um, that, that land, struggle for land and conflict around land has, is an integral part of the history of this, of, of Latin America. Um, and how important that is. Um, but the stakes are high, you know, both in social and ecological terms. You know, there's extreme social risk here and there's extreme business risk, um, at, at these, at these levels. And so, um, my sort of goal in sort of thinking about this work, as I say, I go back just to sort of conclude, you know, where is the governance in telecoupled system? Where are the levers? Um, you know, governance can fail or have very mixed results because a telecoupling is not considered. Or there can be cases where there's a telecoupling that is considered, but there's high levels of substitutability between products, right? Um, we can govern in places. Those are parts, you know, of our system. I mean, it was wonderful to have a group of people who are active in the governance process here in Uruguay this morning. But we can also govern flows, right? So through certification schemes or non-GM soy or, um, you know, round tables on sustainable palm oil or sustainable soy. So there's, like, lots of different, we have to explore that. And just to sort of end with, I would say, um, thus the governance and management of these sort of telecoupled systems needs to take a larger view, um, and look upstream. So the flows of products of information that are affecting our system. And then downstream, looking for leverage points or intervention points. Um, and, as I said, they can be place-based or flow-based. And I think just in closing, one thing I'd like to say is that typically we think about globalization as a negative phenomenon. And, you know, for a large part of the time, you know, that's how I experience it. But I think as we do this analysis, we can also see where the terms of trade relationships can end up generating positive changes. And we have to look for those opportunities as well. Um, and see how the results of this inevitable integration that is going to continue and amplify likely. Um, you know, where, where can we shift that, um, towards more positive transformations towards sustainability. Like, here. Thank you. Muchas gracias, Ariane. Bueno, tenemos unos pocos minutos que abrimos un espacio para preguntas y comentarios del público. Estamos, estamos como apretados con la agenda, pero realmente las presentaciones han sido súper interesantes, muy enriquecedoras. Tal vez damos espacio a poquitas preguntas y luego seguimos en el Coffee Break, la conversación con nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias. Buenas, gracias. Estuvo muy interesante la sesión. Muchas gracias. Gracias. Creo que en dos de las presentaciones la biodiversidad fue identificada como servicio ecosistémico, asumiendo que es su conservación. Yo quería hacer dos comentarios al respecto. El primero es que yo creo que la evaluación del milenio nos muestra que la biodiversidad es el motor que provee servicios ecosistémicos. Y este enfoque, el enfoque, el enfoque, el marco conceptual de la nueva plataforma, la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, IPBS, que comenzó a trabajar el año pasado. Eso me lleva a un comentario específico sobre la presentación del Dr. Piñero, que me pareció súper interesante. Pero esos diagramas circulares que usted tiene con servicios, empezando con el grano y agregando especies o grupos de especies adicionales que agregan funciones al sistema. Me pregunto si, o le pregunto si no han considerado enfocar eso con un enfoque de rasgos funcionales, donde cada servicio tiene asociado rasgos funcionales de las plantas del sistema. Y con ese enfoque, la biodiversidad en sí no es un servicio, sino que es la diversidad funcional, la diversidad de rasgos funcionales, que está usted empezando con el cultivo y agregando… Creo que había una especie ligada con la conservación de fósforo y usted está aumentando la diversidad funcional del sistema. Entonces, sí, me interesa mucho conocer su criterio respecto a eso. Pero sí, conservar biodiversidad no es algo que bonito, vamos a conservar biodiversidad. La biodiversidad es la garantía de los servicios ecosistémicos. Sí, coincido totalmente. Yo creo que traté de resumir muchas cosas porque eran 30 minutos y cosas se me escapan. Estamos armando un curso, paso el chivo, en agosto en Facultad de Agronomía vamos a dar un curso de ecología de agroecosistemas con todas estas cosas más en profundidad. Y de los tipos funcionales de plantas, que los plant functional types en inglés, que vos estás haciendo es claramente así. Sí, la diversidad la podemos achicar de manera, la complejidad, en vez de estudiando todas las especies, estudiando los tipos funcionales de plantas, que no es otra cosa de la información que tiene el sistema. Y los sistemas de alta biodiversidad tienen redundancia. Entonces, tienen especies que hacen lo mismo. Entonces, en vez de mirarlas todas, podemos unirlas en todas las fijadoras de nitrógeno, y son un tipo funcional. En todas las que hacen una cosa u otra. Entonces, conservar los tipos funcionales de planta, y asociarlo a los servicios, es claramente importante. Y es una forma de simplificarlo, y está perfecto. ¿Entiendes español o inglés? ¿Qué prefieres? Ah, español, no, para la mayoría de la gente aquí, español es mejor. Pero para ti está bien. Bueno, no, yo quería primero felicitarte, porque realmente en media hora hacía tiempo que yo no escuchaba algo tan compacto y tan relevante. Y muy, bastante claro, a pesar de la densidad que tiene. Me parece impresionante, no conocía ese proyecto. Lo que yo quería preguntarte es, me parece que va absolutamente en la dirección correcta del conocimiento científico, en términos de la interdisciplinaridad, en términos de fuerte fundamentación empírica de lo que se está estudiando, con bajísima normatividad, a pesar de tomar partido, muy diferente de lo tuyo, que creo que es excesivamente normativo. Y lo que yo quería preguntarte es, si hay en ese, primero un poco que expliques por qué la palabra telecapling, por qué esa y no otra, digamos. Entonces, claro, que esto podría usarse dentro de dinámicas complejas de globalización, digamos. Pero lo otro es, si en todos esos mapeamientos, digamos, de dinámicas, de telecapling, pero podría se usarse otra palabra, digamos. Yo usaría, yo vengo de las relaciones internacionales y usaría interdependencias de tierras locales, por ejemplo, cosas de ese tipo. Pero, en fin, se están tratando de identificar, mapear lo que serían dinámicas, o sea, clasificando un poco en dinámicas, digamos, en un espectro, de lo más conservador a lo más reformista. Dinámicas de telecapling, que son absolutamente inerciales del sistema como existe hoy, digamos, o sea, más... Y dinámicas de telecapling, que sean, en otro extremo, más de reforma del sistema actual. Yo diría lo siguiente, digamos, que diría que las dinámicas de interdependencia de esos sectores que mantienen una alta intensidad de carbono en toda la cadena, digamos, o sea, y que mantienen una estructura de mucha asimetría social, son las más conservadoras. Y las dinámicas que más promueven, digamos, o sea, procesos de acción colectiva con mucha entrepreneurship individual, digamos, acción colectiva equilibrada, digamos, y al mismo tiempo decarbonización serían las más reformistas, digamos. Entonces, ahí están pensando en una pregunta, gran pregunta de ese tipo, una cosa así, porque yo no vi, a pesar de todas las sistemáticas, no vi nada directamente dirigido a eso. Gracias, súper interesante la observación. No, hemos estado… bueno, dos cosas. Yo creo que nunca entramos en una discusión de telecapling sin tener también preguntas sobre la utilidad, porque realmente hemos estado conectados de esta forma, tras el comercio de milenios, antiguos sociedades conectadas, de milenios, no, desde milenios, no, 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 es de ahora, pero digamos el concepto de telecapling en cierta manera no es algo nuevo realmente, estas relaciones humanas, naturaleza, tras el espacio han estado ocurriendo desde que estamos en este mundo, creo, pero reconocimos, digamos, que es una construcción heurística o también metodológica para poder ir empíricamente viendo dónde nos va, pero por el lado de, digamos, es una muy buena observación, creo, que entre los telecapling que son más, digamos, sustentable, descarbonizante, versus los otros tipos que son… Vamos a tener una sesión en esta conferencia que todos estamos preparando donde veamos los mismatches, la palabra en español me escapa. Desacoples, los desacoples entre… porque hay telecapling donde los mismatches de poder, de decisión, son muy grandes, no, y de trasladación de recursos, de… entonces, de esta forma vamos a intentar a… pero el final… No tiene micrófono, no se escucha lo que dice. Totalmente. No, y en cuanto al, digamos, al aspecto normativo, si es que estamos aquí porque supuestamente estamos buscando alternativas sustentables, transformación sustentable, entonces, eso en sí es como una decisión normativa de decidir cuáles son los telecapling que queremos monitorear y creo que un aspecto de este criterio es de decidir cuáles son… de qué nos importa la equidad en la transformación de estas tierras y lo demás. Pregunta para Gervasio Piñeiro, ¿qué tanto del cultivo de servicios está incorporado en los planes actuales de uso y manejo del suelo en Uruguay? Está, creo que entendí. No, me parece que los planes de uso y manejo están enfocados a la erosión, básicamente que fue por lo que se aplican, entonces eso sería un servicio ecosistémico deteriorado, pero los agricultores y la ganadería tienen muchos otros servicios, probablemente ese sea uno de los más importantes y está bien que se empiece así, pero aprovechar esos cultivos que estamos haciendo para proveer otros servicios. Entonces, eso es lo que yo decía, en vez de plantar todos, avena negra o regrás que encima tiene problemas de resistencia a lo loco, como hacen ahora en invierno, porque es la única semilla que hay, porque tampoco hay otra semilla para plantar, entonces esos son problemas reales que aparecen. Bueno, hay que plantar algo, pero no hay nada para plantar, entonces tiran lo que tienen y lo que tienen a veces no es lo mejor. Entonces, creo que habría que empezar a plantear esta idea y de hecho lo estamos haciendo para que piensen en plantar otras cosas, por ejemplo, bueno, tenés que plantar algo, plantá un nabo si tenés problemas de descompactación, un nabo forrajero, plantá una leguminosa si tenés problemas de nitrógeno, plantá un catch crop de fósforo si estás en la cuenca lechera, un cultivo que atrapa el fósforo o que atrapa el nitrógeno. Entonces, en esos momentos en que no tenés cultivos, plantar cultivos que te solucionen algún problema concreto. Muchas gracias, Sebastián Horta de Áreas Protegidas de la Dinama. Bueno, muchas gracias a las tres presentaciones, la verdad que muy buenas y enriquecedoras. Quería un comentario nomás a la presentación de Gervasio, que bueno, también me pareció muy bueno el enfoque. Pero también quería un comentario o pregunta también en que esto se enfoca en lo de lo de lo cultivo de servicios, se enfoca a nivel predial o la suma de los predios para completar el ciclo. No perder el enfoque ecosistémico, o sea, está enfocado en un enfoque agroecosistémico y se está perdiendo el concepto de ecosistema, o no se pierde, perdón. O sea, no perderlo y considerarlo y que de qué manera se puede considerar ese enfoque. Y como veíamos en las grafiquitas finales, la biodiversidad nunca se veía favorecida. Quizás aumentaban algunos números la diversidad de cultivos, pero la biodiversidad del ecosistema no se mueve, o quizás está siendo deteriorada. Está buenísimo eso y de nuevo por cuestiones de tiempo no saltear la escala de paisaje, que es lo que hay que hacer, hay que saltar la escala de paisaje, que son muchos ecosistemas, o si se quiere manejar la cuenca, como nos decía anteriormente. La escuela apropiada para estas cosas es cuenca en donde se define una zona, como en la cuenca de Santa Lucia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me enfoqué a escala de ecosistema. Uno tiene que subir y en el ordenamiento del territorio, a escala de cuenca o de paisaje, piensa distintos ecosistemas. Entonces, no es que esto lo vamos a hacer en todos lados. Tiene que haber un área que sea un SNAP, un área protegida, un área que tenga otra diversidad, o la combinación de distintos ecosistemas en el paisaje, te da un servicio ecosistémico global. Y para el ordenamiento del territorio, también tenemos un montón de ideas de cómo ordenar ese territorio en función de esta, de materia de energía e información. Pero básicamente es entender la diversidad a escala de paisaje. O sea, saltar una escala más arriba, a escala de paisaje o de cuenca, y entonces ahí hacer distintos usos diversos que nos salven la biodiversidad. Si no, terminamos como está Argentina ahora. Vas a la Pampa Húmeda, hoy los invito, pasen, agarren un auto, pasen, probablemente no encuentren ni una especie nativa de pastizal. Y tendrían que haber casi las mismas que tenemos nosotros. Y eso nos está pasando ahora en Cololó, en la zona núcleo uruguaya. Vas y ves Regra, Festuca, Sinodon, que son las especies que están conviviendo con la agricultura. Entonces tenemos que organizar todo el paisaje para mantener la biodiversidad. ¿Pero por qué? Porque es la información. Es la información del sistema. Y esa información la estamos perdiendo sin darnos cuenta. Y no se conserva en un laboratorio remoto con las semillas, se conserva en el paisaje con funcionamientos, digamos, apropiados. Muchas gracias a todos. Lamentablemente para mantener el retraso dentro de límites razonables, los invitamos a que sigan el diálogo con los invitados en el corte que vamos a hacer ahora inmediatamente para el café. Un corte que también tratemos de que sea ajustado de 10 minutos y a las 5 en punto los esperamos para la última mesa de la tarde de hoy. Muchas gracias.